de mañana de mañana de mañana buenos días amigos feliz viernes para todos ustedes que tengan un magnífico día bueno un comienzo de día y un resto de día bastante bueno el mejor como dice Joan Manuel hoy puede ser un gran día plantéselo así aprovecharlo que pase de largo señores me acompaña Sócrates Mercedes buenos días buenos días a los amables televidentes hoy estamos más distendidos te veo en manga de camisa hoy es viernes hoy es social quitarle un poquito de trea a la gente un día para distenderse cuéntame cómo han estado los acontecimientos Mado tú si tienes la edad suficiente para acreditarlo no porque haya vivido mucho sino por lo mucho que ha aprendido cuál piensas tú en su tiempo cada uno en su tiempo que fue más famoso como programa los caramelos o gozando del amanecer no los caramelos los caramelos porque gozando del amanecer piénsalo bien lo que me va a decir no pero espérate dime lo vamos a ver sí pero no me digas que por el cuquito nada más no 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 pero yo tengo el dato siguiente dime tengo entendido que los caramelos musicales creo que todavía lo está haciendo Johnny Alberto Gerez pero creo que todavía lo está haciendo o lo estuvo haciendo hasta hace poco Johnny Alberto Gerez pero ellos duraron más tiempo que gozando del amanecer sí en términos verdad pero además los caramelos penetraron más porque Microviche utilizó el mismo estilo que desarrollaba en la capital H.I.A. Radio Guarachita Radio Guarachita que eran de los mensajes a fulano que baje la burra hasta donde que se yo estamos hablando de una época en que no había tanta proliferación de transporte transporte público y de medios de comunicación tampoco que había muchísimo menos competencia exactamente y la gente bajaba al pueblo compraba un radito de unos plásticos que le ponían tres pilas por atrás yo me recuerdo que cuando el cartón que traían donde se ponía la pila se dañaba esas pilas comenzaban a doblarse y por cierto perdían el contacto tú sabes que la mayoría de la gente era un hijo con mi abuela tú sabes que la mayoría de la gente que oyó los caramelos musicales no se sabe el título de la canción no saben que es caramelo a kilo a kilo y un kilo es un peso exacto un peso no perdón un chile un chile en la Cuba de ese tiempo un kilo era un centavo correcto entonces era un caramelero que sale caramelo 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 a kilo oye caramelo a kilo en que a Tres Patines le ponían su multa tú sabes que yo a veces lo pongo en el programa que hago los viernes hoy precisamente a partir de las nueve de la noche de nueve a doce en mi emisora digital hacemos un programa Rosaina y yo se llama noche nostálgica un programa de música de la ayer y a veces lo pongo tu amigo y mi amigo Víctor Troncoso que vive en Atlanta lo pide siempre pero recuérdate una cosa que en el programa de Tágara por ahí era que se anunciaba si no había clase por ahí era que se anunciaba si había huelga por ahí era que se anunciaba todas las actividades que se realizaban en San Francisco de Macorí era una mexicanada el tema que le se veía de fondo negrita de mis cantares a todo dile que sí pero no le digas cuando así me dijiste a mí por eso hubo lo que no me acuerdo como se llama pero era un corrido un corrido mexicano correcto entonces tú te recuerdas el momento de la despedida que decía por el amparo de Dios de la era en que vivimos bajo el manto protector de nuestra madre espiritual a la Virgen de la Altagracia con una sonrisa en los ojos y una lágrima en la boca se despide tú te lo aprendiste bueno fueron tiempo imagínate mis amigos la pregunta de hoy ¿cuáles partidos o agrupaciones políticas terminarán unidos para las elecciones del 2020 eso no hay forma de saberlo pero bueno la gente que lo ocurre claro una especulación una especulación un ejercicio de especulación porque ahora se le está atribuyendo calidad de presidencial a todo el mundo Julanito puede ser que síndico de la capital que Julanito con este pero mire el síndico tiene muy buen perfil realmente sí tiene buen perfil yo pienso que sí además tiene detrás un emporio económico que lo apoya por eso es lo que yo digo que él va a ser presidenciable cuando el emporio que lo apoya lo decida exactamente porque eso tirarse sin esa gente que están ahí atrás de hecho llegó ahí de esa manera claro apoyado por Danilo Medina porque Danilo Medina le metió la mano en su momento pero no fue apoyado fue una torcedura de bueno aquella gente fue la ligera yo no tengo yo no tengo un presidente ¿cómo tú estás Medina? buenos días buenos días ¿cómo tú estás? feliz viernes sí muy bien Carolina ¿qué tú llamas los caramelos musicales o gozando del amanecer? pero qué abusador tú eres Carolina una niña gozando del amanecer creo si lo he escuchado mira tú no ves eso yo sé no en la radio pero sí sé que o sea que ese programa o sea que tú nunca lo escuchaste en la mañana el tágara el tágara creo que sí que mi abuela ¿cómo es tu abuela Carolina? ven acá ¿cómo es eso? pero Carolina tu abuela por el respeto amado que está ahí no que era el que ponía la música ahí en los caramelos Carolina puede ser mi hija él era el que ponía la música Carolina y del invitado de las 7.30 y la tarde tú y yo ¿cuál tú escuchabas más? este hombre llegó añejo no, no él es el que está añejo no, no, no Antonio María ¿verdad? el invitado de las 7.30 él es amado ese se oía tiene como 40 años o duró ya no lo hacen sí, todavía debe tener 40, 50 años ¿tú te recuerdas tú que eres un amante de eso porque a mí se me olvidó el nombre el tema de la canción decía cuando eso arrancaba que decía que tú hacías cuando tú escuchabas eso pero en qué tiempo hace eso no, en serio pero ¿cuál es el problema de Carolina? ¿cómo es Carolina? no, porque si hace 20 años yo estaba jugando muñeca miren mis amigos he estado viendo en los medios ayer en la tarde a la noche temprano y uno aquí se acuesta temprano necesariamente para poder estar a las 7 aquí hablando con una sorpresa en los ojos y una lágrima en la boca y una lágrima en la boca sí he visto que se ha agonizado el tema de la de la malquerencia de la forma avasallante con que se está tratando al presidente del partido de la liberación dominicana Leonel Fernández creo que es un error el error político es un error miren yo yo soy un hombre que siempre miro la vida desde el punto de vista de que las cosas tienen que verse como que el vaso está medio lleno no medio vacío son dos visiones una visión es la del vaso vacío y una del vaso lleno hay un cuento que es un cuento en realidad que ilustra muy bien el optimismo de la gente y es que un padre tenía dos niños dos varoncitos mellizos uno era muy optimista y el otro muy pesimista al optimista un día de Reyes le dejó una bicicleta y al pesimista le dejó una bicicleta de Reyes y al optimista le dejó una caja de zapatos llena de estiércol de caballo y el el que le dejó la bicicleta él le pregunta ven acá como te trataron los Reyes y dice ah magnífico me dejaron una bicicleta pero la última una como se llama una mountain bike era buena ¿no era chopper? no, no, no tú sabas chopper ¿verdad? yo no tenía bicicleta esa muchacha que era una niña como me decía mi abuela con la leche que era un frío todavía pues mira y le decía pero mira papi si yo me monto en esa bicicleta me puedo caer me pego me puedo romper un brazo si salgo a la calle me pueden chocar o si salgo y si corro en la calzada puedo chocar a alguien no sé como que a lo mejor no la uso y le dice al optimista y a ti mi hijo ¿qué te dejaron? dice me dejaron un caballo pero nada más tengo la aquí no sé dónde está lo estoy buscando entonces es un cuento que da risa pero de alguna manera hay idea una forma de pensar una forma de ver la vida es la mejor manera de ver la vida yo digo hasta una patada por el trasero que te den te permite avanzar un paso esa es una filosofía de vida yo sigo esa filosofía entonces veo que por ejemplo Marchena se despotricó contra Leonel Fernández y Marchena está equivocado y todos los que piensan como Marchena están equivocados ¿qué dijo Marchena? o sea ¿o es el proceso? no, era un grupo de chantajistas que eran unos unos este altaneros petulantes cuando es todo lo contrario el diminor de Marchena o sea el lenguaje corporal de Marchena ha sido siempre el de un hombre elitista altanero prepotente petulante eso es lo que eso es lo que él connota hacia afuera olvídense que aunque usted quiera ocultar su verdadero ser eso sale eso sale y de Marchena siempre se ve cuando coge un micrófono y está en una actividad de esa actitud él quizás sea el menos que pueda ponerse a decir eso ahora yo le voy a decir una cosa señores el PLD no gana sin Leonel Leonel no gana sin Danilo pero si se va del PLD puede armar un proyecto que pudiera ser exitoso y le va a echar una pasta de jabón al Sancocho de Gonzalo entonces en vez de ellos estar pateando a Leonel Fernández que yo te voy a decir una cosa es hoy por hoy es hoy por hoy un líder quiera uno o no quiera esté uno en desacuerdo con él o no piense que Leonel es un bandido o no piense que Leonel es un corrupto o no piense que Leonel permitió la corrupción en su gobierno lo que usted quiera pensar de Leonel Fernández Reina usted lo puede pensar pero Leonel es un líder es un líder tal de tal magnitud en este país por lo menos en esta latitud vamos a hablar de esta latitud que por encima del dinero del gobierno por encima del deseo de un hombre rencoroso como Danilo Medina que puso todo su empeño y su esfuerzo en hacer de un individuo sin ninguna capacidad y sin ninguna calidad en 60 días un hombre que le ganó unas elecciones a Leonel que un hombre que va a la tumba de Juan Bosch a leer unas palabras de agradecimiento con un papelito con un papelito que va a la proclamación con un discurso escrito o sea ese hombre le gana a uno de los intelectuales más recios que ha tenido este país esa es la realidad ahora y creo que ya es indefectible pero patear a Leonel considerarlo una escoria casi como lo están considerando es un grave error usted no puede ascender por la escalera pisoteando al que viene detrás porque cuando usted va bajando él va subiendo pienso que se está cometiendo un grave error hay un aspecto en eso que que refieres amado en lo que tiene que ver de que si gana uno sin el otro o viceversa yo creo que y lo decía hace unos meses parecía descabellado que pensar así creo que la división del PLD le puede ayudar a la República Dominicana olvidándonos de los militantes del partido propiamente sino de los ciudadanos y del país la maquinaria que se ha formado a través o en ese partido es demasiado fuerte o sea tantos años en el poder les ha hecho olvidar cuál es su función cuál es el papel que ellos deben de desarrollar y cuál es el papel que deben de realizar como partido político como funcionarios hay un punto en el que se te olvida al parecer para lo que estás cuando tienes tanto tiempo haciendo lo mismo te crees dueño de todo te crees dueño de la verdad te crees dueño de los recursos te crees dueño de todo lo que tiene que ver con las políticas favorables para un país y si esta división se da creo que sería mucho más competitivo todo el torneo político de nuestro país y como ciudadanos como nación nos ayudaría en el sentido de propiamente la democracia habría mayor competitividad y debería de haber un esfuerzo mayor por cada uno de estos partidos o políticos o de estos nuevos que se formen a raíz de una salida de Leonel Fernández a mí yo estaría feliz y lo siento por los peledeístas de que haya una división es que yo creo que es sano aunque suene descabellado déjame saludar a Franci por favor mi querido Franci buenos días buenos días tú andas hoy con una chaquetica que antes le decían los comesolos o las comesolas ¿te acuerdas? sí porque lo comenzaron a usar mucho los dirigentes del PLN sí le decían los comesolos muchas gracias buenos días Sócrates y demás adiós las gracias por la luz de este día Sócrates yo pienso que la política es una actividad que debe ser analizada la depolita de pasión porque en ella no se dan ninguno de los supuestos que en su momento Duarte pretendió atribuirle considerándola como una de las actividades de mayor grandeza después de la filosofía la más pura de la ciencia entonces yo pienso mi criterio personal que Danilo se jartó de Leonel para los fines del pensamiento de Danilo de la estructura que él ha desarrollado de sus seguidores él está jarto ya de Leonel no quiere saber de esa vaina que se vaya yo pienso que él trazó la línea de pizarro le dijo mira yo lo que quiero es que te vaya voy a hacer todo lo que lo que sea necesario para que entiendas que lo que quiero es que te vaya voy a ganar voy a perder lo que tú quieras pero voy a sacarte de aquí de esta vaina el partido el partido va a ser mío mis presidentes van a ser míos mis senadores todo va a ser mío yo voy a tener el control de toda la vaina y sal tú por ahí y únete con quien tú quieras y ama con quien tú quieras lo que tú quieras más pero aquí ya tú no cabes esto es mío y todos sabemos que los celos políticos son mucho más altos que los celos de sábano y entre entre Leonel y Danilo Medina hay aparentemente contradicciones irreconciliables y toda esta ira de la boca de todos estos funcionarios que tú has hecho referencia no son asuntos aislados sino que se desarrollan bajo el visto bueno un paréntesis ahí sería pensar que Leonel no le queda otro camino no, no, no no hay forma yo te voy a decir una cosa cada vez se me parece más Leonel a Balaguer en el sentido siguiente en el 78 el doctor Balaguer bajó las escalinatas del Palacio Nacional derrotado un cadáver político vuelto una película y el y el el perro de lo habilitó el perro de el pleito entre Jacobo Masluta y Salvador José Blanco habilitó a Balaguer de ahí es que el gordo cuello que es se define él como un balaguerólogo telescópico ni lo sabía así o sea un estudioso de Balaguer a la distancia decía que para Balaguer no hay cuartos de finales ni peores condiciones así es pasar con Leonel así es don Franci mira interesante ya definitivamente no caben pareciera que a un dicho aquí se siente lleno si uno de los dos tiene que salir y yo voy a repartir para ser lo siguiente el mal que se haya infligido injustamente vendrá devuelto recrecido para mí Leonel vendrá recrecido con el liderazgo que bien se ha ganado un hombre que no ha necesitado hacer todo lo que ha hecho este gobierno contra nadie nunca antes se había visto unas pugnas encarnizadas como se han visto como si fueran enemigos pero no de un no de los dos lados sino de un solo lado porque hay que ver la delicadeza y la formación de Leonel Fernández frente al otro el otro incluso cuando pudo hablar que nunca habla y ha sido uno de sus fuertes el silencio se ha gobernado con el silencio el país el mudo bueno el mudo en definitiva cuando el mudo habló habló para dañar para con rabia con dolor y ayer alguien escribió que él reproduce un rencor que trae consigo de que Juan Bosch nunca le vio talento ni lo eligió eso es lo que le produce a Danilo la grandeza de Leonel Fernández y lo tendrá por siempre bueno mis amigos vamos a continuar verdad con el contenido del programa y en este momento llega está llegando nuestro querido amigo Tony García con quien vamos a hablar o él nos va a hablar a nosotros de deporte porque es el hombre de deporte buenos días Tony buenos días buenos días queremos 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 acusar recibo de que de gerencia nos mandaron a decir que cuando Tony García está en el aire nada más pueden hablarle cuando va a comenzar y al final parece que fue a llorarle ayer a la gerencia y mandaron eso o sea que de mi parte no hay ningún problema bueno puede comenzar y cuando comer se termine tengo la gerencia como voluntad en el espacio entonces no pasa nada buenos días Tony buenos días Sócrates buenos días amado Carolina te vi en el juego ayer te alcancé a ver si si en el juego de los gigantes en el estadio Julián Javier muy buenos días amigos televidentes en el día pues de ayer mucha actividad pero sin pasar por alto el reconocimiento que el senado de la república pues le realizara a una leyenda de la crónica deportiva a don Kuki Córdoba un pilar de la crónica deportiva un hombre que lleva ya bastante tiempo realizando la crónica de los martes así la publica en el periódico Listín Diario así como también en el béisbol de ayer que sale los sábados ahí vemos al presidente del senado Reinaldo Pared Pérez acompañado del ingeniero Euclida Sánchez pues senador por la provincia de La Vega quien tuvo las palabras de motivación la crónica deportiva vegana pues dijo presente en el congreso nacional ahí están los colegas José Luis Bautista Salvador Ramírez Wilmo Sánchez el profesor Fernando Teruel también el otro comentarista deportivo que es emblemático de La Vega Rubén de Lara Fernández si estaba presente allá en esa en ese importante reconocimiento a Don Cuqui Córdoba la verdad que muy merecido que siento que desde el estado ver este tipo de actividad como que refresca porque hemos tenido todos estos días solo enfrentamiento y ahora ese entremez que hace el senado para la crónica deportiva y para el país me luce me luce bien efectivamente si algo refrescante en medio lo que no me gusta que el salón se parece a la funeraria de aquí a la amiga y el pantaleón ay 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 y en que condición esta Cuqui está lúcido todavía mírelo ahí al lado de Reynaldo bueno sí sí fue reconocido en La Vega también en días pasados y la verdad que lo vimos en excelentes condiciones la personalidad así es así es o sea muy merecido para Don Cuqui pronto veo que Don Cuqui no tiene Parkinson pero el camarógrafo parece que sí lo tiene me tiene me voy a caer me tiene tonto en ese paneo independientemente le agradecemos porque era el único apoyo pues que estuvimos ahí en ese momento con con estas imágenes le agradecemos pero caramba la próxima vez que se detenga que se detenga un chin señor en otra información el clásico de la a comprarle un suéter a mi hija que me había pedido eso y yo como buen dominicano siempre ando y le digo esta es la tienda del Real Madrid oye me dieron una mirada para no cansarte el cuento yo decidí irme no no claro porque se me puso una situación a mí me correspondió el año pasado cuando 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 el triunfo de Francia ajá ajá yo estaba en Montmartre ahí mismo falta una en el barrio de los en el en París sí ahí ay Dios mío porque no le llevaste una del París a mi hermano nos escondieron fue sí 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 en un en un restaurante no no entren que no sí 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 porque no le llevaste una porque era una devastación yo le compré me refiero pensé que había terminado yo viví en carne propia eso eran las ocho de la noche cuando esa gente ganaron adelante Tony adelante Tony gracias señor director Sócrates Mercedes Amado porque no le llevaste una del París Saint Germain porque tú estabas en Francia te vi frente al Bullying Roach ahí sí pero primero estuvimos en Barcelona y ahí fue que ocurrió lo de la camiseta correcto Houston ayer colocó al borde del precipicio a los Yankees señores cuadrangulares desde el boricua Carlos Correa y cuadrangular también de George Springer ocho vueltas por tres la victoria apabullante ayer de los Astros en el Yankee Stadium los Yankees que pensábamos que en la casa iban a tener mejor efecto no ha sido así precisamente y el equipo de los Astros está a ley de un juego para pasar a la serie mundial a enfrentar al equipo de los nacionales de Washington vamos a ver qué pasa finalmente invitarle a todos qué posibilidades podíamos en ese enfrentamiento Yankee en el día de hoy yo creo que los Yankees pueden reportar en el día de hoy ya la serie se va a Houston pero obviamente Houston es el favorito porque tienen a Gary Cole y a Justin Berlander en plenitud de condiciones que son mejores lanzadores si los Yankees ganan hay posibilidad entonces de que el asunto cambie y le faltaría un juego le faltaría un juego a Houston nada más o sea que damos a Houston todavía como favorito porque tiene más oportunidades señores antes de irnos hacerle una invitación a la fanaticada Franco Macorizana de que vaya a apoyar al equipo de los indios hoy a Santiago hay transporte y boletas incluidas 150 boletas VIP y boletas de grada en entrada general a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde en el parque Duarte hoy a las 6 de la tarde sale el transporte y la boleta hora inglesa no dominicana hora inglesa Carolina nos vamos te voy a escribir en la tarde ok nos comunicamos señores todo lo que tenemos gracias a Tony por las informaciones y estos chicos nos tienen información interesante los míos son 5 minutos y yo no me paso ya por fin por fin terminamos muy bien Tony vamos a ver que nos dice Carolina si vamos a recordarles que L.I.R. Comercial tiene grandes ofertas en esta semana y todos los días más de 34 tiendas a nivel nacional así es Sócrates para los que quieren casarse y para quienes tienen su negocio también claro que sí recordarles que L.I.R. así es L.I.R. Comercial usted tiene grandes ofertas en todo el país también decirles que en L.I.R. Comercial todos califican la televisión Smart con 2.000 pesos usted se la lleva dice nuestro compañero Julio con lo que vale yo no quiero ni decirlo pero con 2.000 pesos un voto de Gonzalo con 2.000 pesos usted va a L.I.R. Comercial y se lleva esta televisión de 34 pulgadas L.I.R. Comercial donde todos con L.I.R. Comercial eran 14.000 pesos por lo que estaban como jefes de mesa entonces 14.000 por 7 por 8 se iban como 115.000 pesos bueno ahí está L.I.R. Comercial ahora lo de la Asociación Duarte bueno ahora la Asociación Duarte te da esos cuartos que tú necesitas para ir a L.I.R. Asociación Duarte vuelve el mega ahorro con Haddad por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar 3 premios de 100.000 pesos un gran premio de 200.000 pesos gana ahorrando con la Asociación Duarte es fácil y rápido consulta las bases en www.adad.com.do promoción válida hasta el 15 de noviembre 2019 ciertas restricciones aplican Asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades y la misma Asociación te invita a ponerte al día recuerda renovar tu malvete 2020 de manera fácil cómoda y segura vehículos desde el 2015 3.000 pesos y vehículos hasta el 2014 1.500 pesos recuerda renovar tu malvete 2020 en Asociación Duarte de forma fácil segura y cómoda te lo dejen para el último día esa vaina desde el 31 de diciembre no pero tú no puedes incitar a eso vaya hora Asociación Duarte la espera rápido seguro y fácil bueno vámonos a la pausa mis amigos bueno eso sí es verdad ahí estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo nadie sabe lo que puede pasar de mañana buenos días de mañana de mañana que hay una alegría terrible porque será porque cobraron ustedes que están tan felices no tiene que ser hay otra cosa más importante que el dinero dice nuestra señora no existe en este mundo no existe en este mundo bueno la pregunta del día de ese recuerdo eso parecen pavos en la edad del pavo ¿cuáles partidos o agrupaciones políticas terminarán unidas para las elecciones del 2020? vamos a lucubrar vamos a analizar a ver si vamos a ver hasta ver pegamos ¿verdad? ayer un amable televidente dio su parecer de lo que podría suceder y mira a propósito este hombre del partido reformista el de DxC se unió al PRM acaba de unirse Eduardo Estrella será candidato al senador pero yo pienso que hay una inconsistencia en cuanto al asunto de los partidos aquí solamente entre partidos lo que deberían decir cuántas siglas porque eso después es que después es progresista que dominicanos por el cambio que eso son siglas no son partidos en tu condición de amigo mío debe respetar tú sabes que una de las cosas que más me gusta es eso si somos chiquiticos pero óyeme dame una carpeta en la política que eso no tiene nombre y la junta central la junta central aprobó varios partidos hay un mensaje de un amigo televidente que dice buenos días quiero hacer un llamado a los directores municipales de San Francisco Aguayo y Senoví para que iluminen la carretera desde San Francisco hasta Senoví que es la avenida que debiera de llevar el nombre de Antonio Guzmán Fernández desde el límite urbano de Mirabel hasta allá los directores municipales no pueden hacer eso no ese es un pero no pero que también nosotros podemos ellos pueden someter la propuesta continuamos pero eso es de obras públicas con el 1876 y eso es un extrapode amado tú le pidas a los dos años te dan respuesta bueno hola buenos días a quienes nos saludan William Hernández 4674 vamos a esperar que Francis y terminen el programa William Hernández buenos días maestro recojan pero vamos a ponerlo así que dice dale para atrás vamos a ver que es lo que dice recojan que Leonel se va sin maquillaje eso tuvo que ser Altagracia Salazar Altagracia Salazar continuamos 7338 que no me disculpen los que son del PLD pero esa división yo me la gozo porque bastante daño que le han hecho esas ratas al país una división es debilidad en ese grupo de mafiosos para estar en contra de alguien no hay que ofender desde el ensanche Duarte Juana nos escribe buenos días Juana muchas gracias por su mensaje recuerda muy bien que existe una clave muy importante para luchar alcanzar lograr nuestros objetivos anhelos metas y sueños esa clave se llama voluntad muchas gracias Juana continuamos Vladimir Mejía desde Salcedo nos dice como el PRM dice que acepta al líder Leónel Fernández después que tanto habló ahora es bueno en política no hay amigos ni enemigos posibles Reinaldo Hernández desde Osto nos dice hola Reinaldo los ayuntamientos de Osto y Cevico son los más corruptos del nordeste de los ocho peores del país según la evaluación trimestral del MAP bueno y que hace la gente de Osto que no procede en consecuencia hay un hay un interés difuso en eso cuando se habla cuando el amigo Reinaldo manda sus mensajes realmente hace una crítica relato de lo que como una especie de levantamiento de lo que pasa allá lo único que en oposición y como dice Sócrates eso es un como es son bueno ahí está la música el querido retardado retardado que bueno que Fulvio no está aquí tú le estás diciendo retardado a Vladimir no Vladimir ¿cree que se llama? mira eso fue lo que yo señores ahí está Vladimir desde el máster de nuestro gran amigo Vladimir Paula con las noticias adelante Vladimir buenos días doctor dímelo doctor se ve púlpura el suéter suyo si se ve un colorcito se ve raro verdad se ve como 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 un rosado pero encendido ya tirando prácticamente un moradito algo así claro como que alguien que ya aceitó su su recordando viejas glorias mi hermano recordar es vivir ese es mi color preferido del año 1977 así que ya lo hay lo dijo lo dijo Sócrates dime Vladimir Machena dame un cuadrito ¿cómo tú estás? todo bien coge uno Vladimir Machena Vladimir Machena hay mi madre cargado de comunicación que para muchos desde comunicación que para muchos Machena caramba luego de que asumió su posición en el estado hace prácticamente ya cuántos años seis más siete siete años ha cambiado su actitud se ha convertido en una persona rogada claro manejando está equivocado esa era su verdadera personalidad la otra y ahora bueno increíble señor yo creo que amado tú tienes toda la razón le han permitido al perverso se le permite francis hola francis hola hermano aquí adiós las gracias presente por favor respeten mis doce minutos es que yo no me es que me dijeron de que Vladimir Machena y eso a mi me eso y la rubia está lista para hoy no ni inventes y que bueno que Julio no está aquí para que no esté inchinchado Carolina vino hoy pirada me dijo que tengo que afinar buenos días Vladimir buenos días buenos días Carolina y buenos días para todos los amigos televidentes que están conectados escuchen bien con el número uno con de mañana vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional miren Turquía acepta ante Estados Unidos suspender ofensiva en Siria todo esto a cambio de retirada de curva Turquía suspenderá la ofensiva en el norte de Siria durante cinco días para que se retiren las fuerzas kurdas tras lo cual el alto al fuego será permanente anunció el vicepresidente estadounidense Mike Pence tras entrevistarse con el presidente turco veamos continuando en el ámbito internacional el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández rechazó que su país se haya convertido en un estado que distribuye cocaína como acusó la fiscalía estadounidense durante un juicio por narcotráfico contra su hermano en una corte de Nueva York vamos a ver esta información como responde el presidente de Honduras ante esas acusaciones adelante bueno señor el presidente ahí está Juan Orlando respondiendo luego de las acusaciones en contra de su país miren independentistas siguen movilizándose ya por cuarto día en Cataluña España miles de estudiantes se manifestaron en la capital catalana en el cuarto día de movilización contra la condena a prisión de nueve líderes separatistas miren como estuvo Barcelona señores todos tirados a las calles increíble que manifestación así que vamos a ver adelante señores ya entrando en el ámbito nacional Sócrates Mercedes el PLD proclama a Gonzalo Castillo como candidato oficial a la presidencia para las elecciones del 2020 la comisión electoral del partido de la liberación dominicana proclamó ayer a Gonzalo como su candidato presidencial para las elecciones del 2020 ahí está escuchemos parte del discurso que ofreció Gonzalo Castillo adelante bueno señores ahí está entusiasmo por el lado del danilismo luego de que ayer finalmente ya proclamaron a Gonzalo miren de su lado diputados danilistas dicen leonel cometería un grave error si se va del PLD vamos a ver esta información adelante bueno ahí están los diputados ya ustedes ven señores en tanto ya en otro orden la defensa de Díaz Rúa solicita a las a la Suprema Corte de Justicia nulidad de la acusación en el caso Odebrecht así que vamos a ver esta información donde solicitaron al pleno de la Suprema Corte declarar la nulidad de la acusación penal del Ministerio Público contra su defendido así como también como la exclusión de al menos 30 pruebas documentales y testimoniales adelante miren señores en el ámbito local regional sale de cuidados intensivos del hospital uno de los jóvenes que resultó herido por el interno que intentó huir del área de consulta del hospital así que ahí está el joven Manuel Díaz Roja quien resultó herido por el preso Orlandi Padilla López cuando intentó huir este muchacho caramba pudo librarse de la muerte lamentablemente quedará inválido producto al disparo que recibió escuchemos o sea mi mamá estaba sentada en su silla de rueda normal y de un momento a otro salen personas corriendo pero yo no me he pecado que de disparo entonces de un momento a otro salen dos disparos entonces ahí salen todo el mundo corriendo entonces de ahí cuando escuché el segundo disparo fue que ya sentí que fue el que me dieron entonces yo me quedé el hermano de la joven que fue ultimada en hostos ayer por su pareja pide que se haga justicia hablamos de Ramón Antonio Valdés hermano de Yajaira Valdés ultimada apuñaladas en hostos veamos que la justicia haga su trabajo como tiene que hacerlo que ese tipo pague por lo que hizo porque en realidad fue un ser humano que mató y de la forma que lo mató apuñaladas o sea una persona no puede ser inducida por otra gente por otra persona para que mate a una persona eso es oye eso es inaceptable él alega eso ahora después que lo hace una persona lo indujo no es que no es que no pero yo lo que pido es justicia justicia miren escuchen esto analicen ustedes también ahí detenido este muchacho recibió un machetazo en la mano izquierda esto fue en arenoso él dice que fue herido de un machetazo por el marido de su mujer ahí escuchemos Meriem Meriem quien quien el marido de la mujer marido de la mujer el marido de tu mujer si y entonces celoso 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 ¿cuánto curió este hecho? arenoso ¿ha tenido problemas usted en otro macho? nunca nunca ¿cuánto machetazo tiene un macho? uno Dios mío lo hirió el marido de su mujer celoso wow miren finalmente vamos a ver este acto religioso efectuado anoche aquí frente a Telenor recuerden ustedes que octubre es el mes del rosario de la oración y por ende se llevó a cabo esta interesantísima actividad religiosa frente a Telenor donde decenas de feligreses participaron orando cánticos alabando al todopoderoso ahí está la plazoleta José Francisco Peña Gómez frente a Telenor fue el escenario de esta interesantísima actividad escuchemos hemos convocado aquí a la ciudadanía para esta actividad importante por eso que estamos en el mes del rosario y quisimos nosotros realizar esta oración en público ciertamente porque nos damos cuenta que hay una necesidad muy grande de oración para que todos juntos podamos unirnos por las necesidades de manera particular por la paz en la ciudad para que todos juntos construyamos una paz que realmente nos sintamos hermanos que a través de una oración sencilla nosotros podamos dirigir nuestro corazón al Señor verdad donde todos unidos realmente podamos trabajar por esa paz y por tantas situaciones tantas familias que han perdido a sus seres queridos pedirte al Señor nos llene de abundantes bendiciones que envíe el Espíritu Santo el Espíritu de Reconciliación para que juntos podamos construir aquí una mejor ciudad interesante ahí está que bien esta oración se realizó anoche aquí frente a Telenor el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo es agua Randy La Buenos días mis amigos a lo que se suman en este momento a nuestro programa de mañana ¿Cuáles han sido las mejores empanadas que ustedes han comprado aquí en San Francisco? La de Pabulo porque yo hice el análisis en Facebook me dijeron de Pabulo me hablaron de Regina me hablaron de otras personas Regina muy buena ahora está la de Rafael aquí en Guisa famosísima Rafael García mi amigo mi amigo mi hermano de infancia Rafael García ¿A ti te gustaba mucho la de Pabulo? ¿Cuáles son las de Pabulo? No le hagas eso No, pero por favor Es que yo no entiendo Yo no sé qué es Carolina No sé Carolina Tú no existía ni siquiera en el pensamiento de tus padres Tú no eras ni piropo todavía Cuando Pabulo hacías empanadas tú no eras ni piropo Carolina ¿Pues tú no llegaste a comer 3 y 2 ahí donde de Elmira? No, tampoco Bueno, Elmira todavía funciona Son 100 años de Elmira La de Pabulo son las de Rafael son las mejores empanadas que se hacen por toda esta zona Que de hecho se intentó aquí en San Francisco poner varios puntos al parecer ellos le sufrían Mucha gente compraba y todavía siguieron viendo Nuestra vecina Berkis allá en el Tejar vende Vaya la propaganda gratuita para Rafael que mande un pañito con 2 o 3 empanadas para el equipo Yo quiero como quiero averiguar algo Carolina la mejor carne de frita ¿De dónde es que te gusta? La de la guarana la que venden aquí en la salida ¿Cuál es? No, casi yo no Sócrates Sócrates aprovecha tu tiempo para que hablemos de la actualidad dominicana Dime, dime Eso es Déjalo para cuando estemos concluyendo Bueno, Sócrates Mercedes ¿Qué nos tiene? Señores, durante la década de los 60 y de los 70 San Francisco de Macorís se distinguió fuertemente en la República Dominicana y sobre todo en las líneas sociales y políticas por ser un pueblo de almas a tomar por aquí comenzaba y terminaba cualquier tipo de reclamación de reivindicación que la sociedad reclamase y en un momento determinado me recuerdo que yo le llegué a plantear a la gente del ayuntamiento que debiera ponerse una efigia en el frente de San Francisco de Macorís donde dijera que San Francisco de Macorís es el pebetero de la patria porque aquí es donde yo pienso que con más fuerza y con más luminosidad ha quemado ese fuego para motivar a todos los otros pueblos que componen la República Dominicana sin embargo luego de que se produce hemos tenido poca imaginación para simbolizar lo que somos correcto luego de que se produce el ascenso al poder del PRD de que se abren se refiere a 78 se abren las posibilidades de que muchos de los jóvenes que hacían vida política aquí se marchen a Estados Unidos y transformen sus ideales en dinero luego de que aparece la figura del Dominican Joe eso fue un plan orquestado y armado porque los norteamericanos que tenían una lista negra no era verdad que le iban a dar visado tan fácilmente a un grupo de gente que eran enemigos del gobierno que tenían inclinaciones comunistas exactamente y lo lograron entonces entonces la embajada ha tenido participación muy interesante y no es lejano tanto en el 78 al 80 y tanto porque se fueron le dieron esta esta facilidad de visa de hace unos 5 4 años atrás 3 años atrás porque yo conozco personas que hacen servicios en casas de familia motoconchero que cada ya tienen préstamos y cosas para ir a Estados Unidos porque tienen visa es una forma de de viabilizar y hay un 10% que se queda lo que plantea Sócrates dista mucho de lo que está pasando ahora no pero lo que pasa es que hoy se hace con el propósito de una gran cantidad de dominicanos pueda quedarse en Estados Unidos y llegar con la otra etnia aquí que ellos están promoviendo para que el problema de mi caso yo no estoy mirándolo desde ese punto de vista sino desde el punto de vista revolucionario y de personas que pudieron haber conformado un pensamiento crítico Pedro Fernández recuerdo que escribió un libro donde exponía la mayoría de los francomascorizanos que fueron muertos asesinados en los 12 años estaba yo sé que tú lo leí estaba desde William Mies hasta Pedro Reyes tú te recuerdas de William Mies verdad entonces que es lo que quiero socializar con ustedes si nosotros miramos a San Francisco de Macorizoy cuál es el elemento identificativo de nuestra cultura y de nuestra condición del pueblo revolucionario en qué se ha combatido San Francisco de Macorizoy que nosotros somos y protestar por todo por cosas que son hasta disparates que no hay necesidad de protestar porque se ha perdido la ideología la mayoría de esas protestas no son ideológicas son económicas son materiales la disminución muy alta de las protestas o manifestaciones o huelga en San Francisco de Macorizoy porque las manifestaciones son también un negocio regularmente se han convertido en políticos cuando hay por ejemplo se convirtieron en políticos después que volvieron por ejemplo el hoyo de las Sánchez que nosotros sobrevivieron y volvieron se han convertido en políticos y son hay el hoyo de las Sánchez por ejemplo hubiese se resolvido sí pero hubiese producido una protesta y esa protesta probablemente se resuelve dándole unos pesitos a los que estaban protestando ahí y eso a eso por esa razón es que se proliferan las protestas estúpidas sin sentido y la gente rompe tumba un árbol para tirarlo en el medio de la calle o sea tú estás dañando tú estás pidiendo que se haga cosas dañando otras que ya están hechas no tiene sentido es una locura con fundamento ingren sobre lo que tú has expresado fue que los otro día yo espérate explica lo que es ingren fue que fue que los otro día fue que los otro día yo censuré la práctica que se tiene en San Francisco de Macorís y en toda la República Dominicana de sacar a los estudiantes de las aulas a manifestarse no existe un derecho a perder clase no claro no existe un derecho responsable de eso es ADP claro que sí ADP los estudiantes que existo que se ponga donde el capitán lo ve y sobre todo que sucede tú sueltas a los estudiantes a una calle infectada de policías sin formación a vientos de sangre y exponiéndolo a que sean lesionados policías que la única opción que tienen es un revólver o una pistola porque no tienen una macana no tienen un gas pimienta desde que vienen a tres desde que vienen a tres esquinas hasta que están tirando llegan con la pistola en la mano hay una posición muy peligrosa del estudiantado en una excusa de reclamo que no se maneja de esa forma eso es una irresponsabilidad de liderazgo que mina esas escuelas que se meten ahí esos tipos y no salen y aprovechan esos jovencitos y los sacan de la sala por cualquier quítame esa paja de lo que se trata es que San Francisco de Macorís hoy se ha convertido una metrópoli donde lo que hace es que predominan los apartamentos de lujo las personas que llevan una vida social bastante encendida que se publicita mucho por las redes sociales que hay muchas personas yo no lo digo por amados que nada más viven visitando Europa viven montándose en camello en que se yo que sitio tirándose fotos en Dubai no lo dije por Carolina entonces hay un cambio cultural a mi me gustó un café donde Carolina en el último viaje que ella estuvo un café que ella estuvo como eso de las 5 de la tarde eso fue por donde quien sabe que parte del mundo sería eso algo así Estados Unidos pero fue no ya no va a eso si de Estados Unidos entonces entonces nosotros decimos que el cacao es lo que nos representa culturalmente como asunto agropecuario pero si tú te pones a ver la metrópoli franco-macorizana no es cierto que ella está en el cacao que la represente no hay nada de cacao en la simbiosis y en la forma de vida del dominicano nosotros que vivimos más de la remesa que vivimos más del negocio informal que vivimos más de que la gente se haga buscar que vivimos más de los motoconchos y de los taxistas no tenemos en el cacao esa simbología que se le ha querido dar y simplemente eso es un resabio del pasado tal vez por eso no ha escalado tanto vamos a saludar a Yeyan esa esencia que nos representa el cacao exactamente buenos días buenos días a todos los equipos de mañana Sócrates Francis Amado Carolina en julio esta mañana estaba viendo el programa y me pareció ver aquí como una especie de comité de base de la fuerza del pueblo ¿ah sí? sí ¿por qué? no porque todo lo que vuela le da ortica me pareció eso él tiene derecho a eso de dar una óptica ponerse una tontería me pareció ver aquí como un comité de base de la fuerza del pueblo quiere que te diga una cosa en realidad todos a favor de Lionel y en contra lo que puede ser el cacao en términos económicos no se reparte en San Francisco de Macorís no de hecho se reparte realmente realmente para que no se vaya a confundir el cacao como producto es lo más señero que tenemos en términos de proyección internacional pero sus beneficios no se quedan aquí correctamente fíjate una cosa esa representación internacional solamente ha sido posible por la misma por el mismo marketing y proyección de las empresas que lo hacen y básicamente de la familia Risse que es quien tiene el mérito principal de él y es quienes son los que tienen el mérito principal gracias a los Risse se ha internacionalizado el cacao y se le ha dado el posicionamiento y a la República Dominicana por añadido también y nuestro pueblo su pueblo si es cierto nosotros hicimos un esfuerzo desde la sala capitular hace ya en el 2011 fue cuando se decidió para la época del día nacional del cacao que es que se celebra en octubre cada año era declarar ciudad del Jaya tierra del cacao como una forma de ayudar o de coayudar al productor local y a transformar el pensamiento del franco macorizano hacia la actitud que busca Sócrates con las observaciones y críticas que hace propositivas por demás porque no es una crítica discúlpame me queda un minuto una pregunta una pregunta a los cuatro rápido ciudad del Jaya san francisco de macoriz debiera ser llamada como quítamelo de ciudad del Jaya y de cacao dime una san francisco de macoriz ciudad de que bueno que no me llevo una idea la tierra del cacao carolina dime una tierra de gigantes tierra de la libertad pero y porque no tierra del cacao ok lo mío sigue siendo el pebetero de la patria tierra de la libertad bueno señores miren en el día de ayer nosotros el que este fue el pebetero de la patria si nos puso a todo a hablar en el día de ayer nosotros colocamos unas imágenes de una protesta que se hizo en un barrio de acá de la ciudad de san francisco de macoriz y en dicha protesta se planteaba que una ingeniera franco macorizana había recibido unos desembolsos para la construcción de una obra que no se había hecho se trata de la ingeniera Annie Tobal y ella gustosamente gentilmente aceptó venir al programa para hacer la réplica de lo que ella entiende es una equivocación garrafal buenos días buenos días ingeniera que bueno que hayas otemperado muy bien gracias a Dios estoy feliz de poder mostrarme aquí ante los municipios de san francisco de macoriz para aclarar la situación con relación al alcantarillado de Villaverde donde yo he sido afectada de hablar mal de mi cosas que están mal infundadas y yo he venido a aclarar esa situación en el día de ayer se trajo alrededor de cinco cubicaciones entre ellas de un millón y tanto de pesos cada cubicación me parece que eso no fue lo que presentó Fulvio con unas hojas donde determinaba el nombre yo no lo veía que eras tú no sabía porque hablaba de Abucarma no sé un nombre de un ingeniero entonces en ese momento se pidió una una certificación de lo que había arrojado que se había erogado en respecto a esa obra lo cual obviamente entienden ellos que tú no has estado en la obra y no te no no ven la actividad de la obra pero el nombre sí aparece en todo el trayecto de la obra si con relación a esto vamos a hablar de los antecedentes de este anteproyecto de este proyecto de traíste algo lo puedes mostrar si primeramente yo fui beneficiada en un concurso de obras que se realizó en el año 2013 de un sorteo de obras que se realizó a la sazón en la ciudad ganadera aquí está el contrato que se me hizo y se me hizo ese contrato en el año 2013 inmediatamente se comunicaron conmigo para yo salí beneficiada como les dije y se comunicaron conmigo para realizar los protocolos del lugar para ya realizar la legalización de mi persona como contratista sin embargo en ese proceso se duró unos dos a tres meses cuando me me derogaron el primer avance que fue de un millón setecientos mil pesos con este millón setecientos mil pesos yo me apersoné a unas amistades que tengo en santo domingo y conseguí unos créditos para realizar una gran cubicación que fui muy elogiada con esta cubicación porque con solo un millón setecientos mil yo hice tres millones y medio de pesos de cubicación y fui muy elogiada por parte de la compañía privada y por parte de la compañía de la superficie del INAPA sin embargo como de sabido tú que eres abogado cuando tú tienes un contrato y te dan un avance inicial te amortizan una parte del avance inicial me amortizaron como un millón de pesos se paga también sabe al codio cien mil pesos el gasto social un dos por ciento del valor del contrato bueno el asunto es que solo que solo me hicieron un pago a mí de un millón novecientos mil pesos con ese millón novecientos mil pesos de una cubicación de tres millones y pico de pesos que yo realicé al amortizarme todo eso y los pagos de los impuestos yo de inmediato me apersoné a las personas que yo había tomado crédito les hice abono para que me volvieran a fluctuar los créditos entonces volví trabajé entre 86 tubos me recuerdo yo creo que 12 registros de nuevo déjame para explicarle cuando tú hablas de amortización es que te han descontado descontado de lo que me dieron de lo que te dieron ahora bien tú hiciste desde el inicio una inversión en base a un crédito de tres millones de pesos lo cual valió para que te evaluaran como exitoso ese inicio perfecto pero que no fue lo que te entregaron a ti correcto bien entonces usted sabe que uno está obligado si le dan por ejemplo 100 pesos usted trabaja esos 100 pesos yo me fui de más tú te fuiste con 300 en este caso me fui de más entonces viene pero digo lo que tú hiciste fue una inversión de 300 de más de más correcto en adicional al contrato bueno entonces yo me cedo espero dos años ese trabajo que yo hice si yo hubiera estado esperando vivir junto a mis tres hijos tuviera quebrada tuviera muerta un cadáver enterrado en el cementerio sin embargo bueno yo esperé dos años para que se me pagara esa esa cubicación la cubicación me pagaron oye oye medio millón de pesos a los dos años de de después me pagaron el avance un millón 700 un millón 900 mil cuando volví trabajé medio millón de pesos dos millones nada a mí es lo único el contrato él lo dice 10 millones ciento y pico de mil pesos tú lo puedes pedir y solamente me han pagado eso sin embargo con ese medio millón de pesos recuerdo que tuve que visitar a la gobernación y y auxiliarme del señor gobernador porque la comunidad no quería que yo le trabajara ese medio millón de pesos porque se lo encontraba muy poco que no le iba a avanzar su proyecto no es mi culpa pero es un error que la comunidad también sin conocer las el entramado administrativo y los y los y la dificultades que se da durante esa obra lo burocrático lo burocrático y que sea indigado a ti como la como persona física de de haber llevado solamente 500 mil pesos fue lo que le dieron agne una la denuncia de uno de los amigos televidentes que cuando hacíamos la transmisión en vivo desde el sector villaverde que es sería bueno puntualizar allá en pantalla uno de ellos y se responsabilizaba daba el nombre decía la ingeniera agne le pagaron los 11 millones la cantidad de dinero por dios y decía y lo voy a citar ella se robó ese dinero así lo dice en el vídeo la cantidad exacta que has recibido son 2 millones de pesos se puede tener esas declaraciones de ella perfecto yo le estoy diciendo tal cual sin embargo aquí yo tengo para que vean que se me ha acusado vilmente como la supervisión me reconoce todos los trabajos en adicional que yo realicé en esa obra recibido por la supervisión privada se llama adicionales por nuevas partidas adicionales por aumento de cantidad perfecto aquí dice la contratista Ani Itobal Paulino contrato 12013 propiedad de Inapa que fue el que yo enseñé ahí al público y llevando a el formulario de solicitud que establece el mecanismo a una entidad exalaco ahí está los suministros de todos y cada uno de los materiales que entraña esta esta obra y formulario de solicitud de cambio que es obligatorio hacerlo cuando se incrementa o se reduce en este documento ya lo que hay es la parte técnica donde se hace un desglose del pavimentación remoción de carpeta asfáltica riesgo de adherencia reparación de servicio existente allí también encontramos en este documento tubería de un pbc 40 32.40 milímetros tramos repuesto entonces ingeniera una pregunta aunque Francis sigue mostrando las imágenes del proyecto usted no se ha reunido con la comunidad a raíz de que ellos hicieron la denuncia no se han reunido con ellos no han conversado fíjese a raíz de que hace como un año yo casi yo estoy metida en educación y casi no tengo el tiempo de ver programas televisivos entonces alguien me llama y me dice ay están hablando de ti yo lo que hice de inmediato llamar a la comunidad y decirles fíjense yo tengo este contrato rescindido yo hice unos trabajos en adicional y lo que se me hizo fue rescindirme el contrato no me pagaron me dejaron el contrato rescindido entonces hace tres años que yo tengo ese contrato rescindido yo no tengo nada en absoluto que ver o sea que la comunidad fue parece en el desconocimiento fue irresponsable un contrato que le acredita como la contratista que ganó pero de forma oficiosa de forma particular se me quitó el contrato se le quita el contrato a usted se le llamó para rescindir este contrato yo estoy trabajando como ustedes saben trabajo en educación y me llama mi hija que me mandaron vía algo así pero yo lo estaba buscando y no lo encuentro te lo voy a mandar por favor sí para aclarar esta situación me mandan esa notificación rescindiéndome el contrato yo no tengo nada que ver con Villaverde mira y mis trabajos quedaron al aire no me pagaron mi trabajo de más entonces estoy mal infundada ante una acusación solo tres pagos usted perdió dinero claro claro porque mira eso estaba en un millón y pico de pesos y se decía que era que yo lo había tomado y no lo hice de más yo lo hice de más y me reconocieron los 500 mil entonces yo no tengo culpa qué mensaje o qué usted podría decirle a la comunidad de Villaverde que han sido muy fuertes en sus declaraciones y en sus acusaciones sí yo pienso que al ya o no ser contratista ya de esa obra ellos lo que deben de encauzar los mecanismos legales de que se le otorgue un ingeniero contratista y le continúe sus trabajos porque yo no tengo nada que ver me han hecho un daño moral no sabemos y te conocemos tranquila que precisamente tú estás dando la cara lo estás aclarando estás demostrando con documentación sería interesante que tenga manos en la rescisión del contrato yo se lo voy a demandar tráelo o mándamelo a mí que lo vamos a mostrar porque moralmente no debe existir un atropello cuando se ha demostrado que el problema ha estado en la institución la institución no ha dado los recursos al no dar los recursos se ha vuelto precario el ejercicio suyo en ese momento definitivamente creo que es una obra que para el contratista les resulta un tanto lastimosa para el desenvolvimiento de un ingeniero que no tiene el capital y no tiene por qué poner de su capital para hacer una obra para mí fue de grata satisfacción cuando yo recibí la recepción del contrato porque yo dije Dios mío tú me has quitado un problema de encima porque yo no puedo ir a un supermercado que yo al no ver programas televisivos ay estaban hablando de usted ay pero yo sin saber nada ¿por qué te rescindieron el contrato? simplemente mira a ver tengo un grupo de ¿por qué te los rescindieron? ellos no me reconocieron los adicionales todos no míralo aquí todos no me reconocieron los adicionales solo un 20% discúlpame porque tú hiciste adicionales sobre la base de cosas que no estaban contempladas en el contrato si la comunidad se queja de que la obra no está realizada en función de los montos que se han pagado quiere decir que se hicieron ubicaciones sobre la base de cosas que no fueron construidas y que te la pagaron entonces se robó dinero que no fue invertido en las obras y eso es algo que debe de investigarse porque la comunidad dice y sobre esa base hablo porque no tengo imágenes de apoyo ahora que la obra fue pagada y que no ha sido realizada y si la obra fue pagada quiere decir que las ubicaciones que se hicieron se hicieron de manera no santa porque si todo el dinero que ellos dicen que se erogó y que la obra ya fue pagada se hubiese invertido en la obra la obra se hubiese concluido sobre todo cuando tú dices que pusiste adicionales los adicionales llegan a un momento de la obra en que ya la mayor parte de las cosas están hechas o sea que eso no está claro si en relación a lo que Socrates como ingeniero dice realmente yo lo que he recibido eso que les dije un millón setecientos mil a los nueve meses y pico me pagaron un millón novecientos mil y luego a los dos años quinientos mil pesos es lo que yo he recibido de esa obra y si suman las matemáticas son ciencias exactas eso no es los diez millones y pico que dice el contrato yo no no me dieron la oportunidad de terminar el contrato me dejaron simplemente así me quitaron el contrato y como de toda esa vida yo no soy millonaria para solventarle situaciones de presiones sociales a un gobierno ¿verdad? naturalmente naturalmente mira Anny entonces desglosado así obviamente que hay una cuestión que tú puedes ayudar en razón de que te ha afectado porque la gente tiene otra otra apreciación que no es la que tú has explicado y y entendiéndolo en la forma que Sócrates lo plantea por ser conocedor de la materia como ingeniero los adicionales terminan siendo así ellos quieren reconocértelo esos adicionales estaban en una etapa cuando tú iniciaste para hacer una gran un gran inicio desde el inicio si yo sabes que si uno está trabajando en una calle hay personas que se te acercan a ti mira no quedo cerca de la tubería central ame el favor llégame uno por son gente muy humilde uno le trabaja ¿ves? entonces gracias sin embargo también es sabido que sólo se reconoce un 20% el trabajo no está terminado no se han derogado los 10 millones y pico de pesos que tenía contratado me rescindieron el contrato no tengo que ver absoluto en lo absoluto nada yo trabajé según los recursos que ellos me dieron tres veces no cinco veces como se está diciendo tres pagos tres pagos simplemente eso y se me quitó el contrato eso es lo que hay bueno pues yo creo que está claro de que tú has podido venir aquí el día después de esta y vemos imágenes de lo que estaba pasando esos son los trabajos que yo realicé ahí quedaron porque no se me volvió a pagar más nunca y eso cada dos años un pago imagínese usted no no podía te entiendo agradecemos la presencia en el programa esperamos que la comunidad y a la comunidad que haga su trabajo de indagar y tenemos el derecho a réplica hacemos una pausa eso se puede conseguir ¿verdad? hacemos una pausa y volvemos en un minuto no se vayan señores sí gracias bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en De Mañana eso sí se pone bueno cuando matan a la pausa la presencia de la ingeniera Anito Valls que vino a responder a las acusaciones que le hicieron los comunitarios de aquella zona de Villaverde de Villaverde y yo le voy a hacer una recomendación a Yayan para que mantenga su sonrisa siempre agradable como Julio me dejó encargado voy a tratar sí vamos a ver si la dice la palabra vamos a ver clínica dental del doctor Vargas Vargas donde tu sonrisa vale mucho fui para allá esta semana yo Diana Vargas Castro cirujano bucomacilofacial esa calle 27 su santice lo dijo lo dijo calle 27 de febrero 62 san francisco de macorís teléfono 809 290 7383 doctora Diana Vargas Castro clínica dental doctor Vargas también ofrece su servicio en el centro médico infantil del nordeste y allí usted encontrará la solución para todo lo que usted necesita recuerde cirujano bucomacilofacial estamos esperando estamos esperando una oferta que ya van a poner para los seguidores del programa entre esos estás tú y entre esos estoy yo esperando para los miembros y seguidores para los miembros y seguidores del programa un especial que viene por ahí pronto un dato que siempre dice Fulvio es que los motoristas son clientes asiduos de los cirujanos bucomacilofacial vamos a recordarles que L&R comercial tiene grandes ofertas esta semana y todos los días Sócrates Mercedes mírelo ahí para los comerciantes para que usted exhiba sus productos en su tienda y por supuesto para su hogar también aproveche estas ofertas con dos mil pesos te lleva la televisión Smart de treinta y dos ya no quedan yo creo que se la han llevado toda dos mil pesos pero como es una es una tienda que tiene sucursales en todo el país ahí hay por mucho treinta y cuatro sucursales treinta y cuatro sucursales a nivel nacional y te recuerdo que en L&R comercial todos califican continuamos con WhatsApp bueno mis amigos vamos a ver que dice el WhatsApp a ver que dice la gente desde sus casas Amado ¿tú te recuerdas el establecimiento donde todos salían regalados? ya ve piensa dígame algo la Curacao pero se hace mucho Amado tú sabes quién era quién fue administrador de la Curacao don Antonio Guzmán que fue luego presidente de la república don Antonio Guzmán fue administrador de la Curacao sí en Santiago para que lo sepan podemos hacer viernes añejo encabezado por Sócrates Mercedes sabino que estaba sabino que estaba licenciado sabino desde las guardas dice buen día esos partidos un blanco negro voy a leer de nuevo buen día esos partidos pequeños seña colocan a las afueras de los centros de votación y le piden a los miembros de los partidos mayoritarios que voten por su candidato en su partido por eso sacan algunos votos quiénes sabino tú oyes terracita porque él sabía lo que iba a decir sabino un blanco negro porque él sabía lo que iba a decir saludos para sabino esos partidos chiquitos que no sacan dos votos en el país entero son siglas son siglas son siglas todavía lloran por su herida no lograron lo que querían seguimos con el 6680 dice buenos días sucede que las comunidades no entienden que el gobierno ha realizado innumerables obras a costilla de los ingenieros llevándolos a la quiebra y hasta el suicidio eso es verdad si eso es verdad hay muchos ingenieros hay muchos ingenieros la injusticia en ti las dos cosas son ciertas hay muchísimas obras los ingenieros han llevado a la quiebra hay muchísimos casos con los ingenieros con la primera adelanto que le dan se compran una jipeta si es verdad también entonces después no la pueden terminar que no fue el caso de Agni oyeron lo que dijo Sócrates que ingenieros también en el 1544 el 1544 dice buenos días a todos los integrantes de ese prestigioso programa también para los que se fueron a deliberar detrás de bambalinas como así ahí estás Sócrates Mercedes amado José yo quiero no yo quiero explicar un exquisito café exacto yo traje yo traje hoy mi máquina de café para ofrecerle un café que le había ofrecido a estos amigos y hoy me dediqué a servir el café muchísimas gracias aquí se hacen varios programas también sale uno solo al aire pero fue por esa la razón así que seguimos con Deyanira Almanzar Deyanira que nos manda una foto que linda hola favor felicitar a Roslyn Paulino en su cumpleaños de parte de este programa abra la fotografía vamos a ver abra la foto para ver esa foto ah espérense mira lo que dice déjeme terminar de leer lo que dice léelo tú Carolina por favor felicidades me gusta verte Yeryan eres una gran persona bendiciones para todos y ella eso no te entiendes tú no 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 ahí también hay un mensajito para mí dice y ella felicidades caro no sé y ella caro caro querido vamos a abrir la foto para Felicidades felicidades para Roslyn Roslyn felicidades Dios la bendiga mucho a ella y a toda su familia continuamos ahí está 93 40 ampliemos mirenlo ahí atención Francis la presidencia instruye garantizar uso adecuado de los símbolos patrios en instituciones públicas van a seguir con eso sigue sigue ya ya terminamos terminamos con Lugasán ese es su compromiso ese es su deber ahí estoy de acuerdo con Francia había un plan yo quiero escuchar sí sí pero quiero escuchar eso no había plan rapidito Sórrete cuál es tu visión Yeryan tu visión sobre este tema tú le restas importancia o para ti creo piensas que es una pérdida de tiempo cuando se hablan de este tema que ha venido preocupando a muchos ciudadanos en el en la coyuntura actual en la coyuntura actual es un tema para distraer como filosofía de vida yo pienso que los símbolos son una forma de sometimiento de los pueblos te atan a que tú pienses que es un trapo que es algo que se diseñó en un momento determinado tenga que atar a generaciones futuras que tienen que vivir de rodillas ante un pensamiento que ya evolucionó o sea el derecho a la libre voluntad del ser humano a la libre determinación del ser humano llega a toda esa posibilidad de que se le puedan estar imponiendo cosas vete a las escarpadas montañas de Quiqueña entonces a renegar eso a Sócrates le da tres pitos a la bandera a mí sí yo estoy de acuerdo yo a diferencia tengo mi concepción no son imposiciones de pueblo ni de la historia el estado que se forma debe tener un lienzo que lo identifique de hecho la guerra tiene bastantes matices en los cuales hay reglas y una de las cosas que se que se puede percibir al momento de que un pueblo es sometido por otro es el bajar la bandera y subirla a otra quiere o significa que ese territorio ha quedado bajo el dominio de la nueva bandera por lo tanto la bandera no tiene dominio Francia bueno pero es la bandera es una simbología que utiliza el poder para la sometión a la gente correctamente entonces en definitiva quienes son los que patrocinan la bandera quienes son los que viven de la bandera los que han dominado claro que si entonces entonces se lo venden a la gente como de gloria eso se utiliza en las naciones como un símbolo aglutinador pero hay un tema humano de la sociedad que tu estas dejando de lado Sócrates Mercedes yo te comprendo que cada quien tenga su propio la bandera te permite identificarte a nivel mundial pero además hay un tema humano que es el tema de la identificación que tu tienes con el símbolo yo lo reconozco exacto yo lo reconozco de la misma manera de la misma manera que reconozco el derecho a la creencia claro eso son manifestaciones manifestaciones humanas yo reconozco a quien sea yo no estoy acuerdo yo no estoy acuerdo con que la Biblia esté en el escudo de armas de la bandera yo no estoy acuerdo con que la Biblia esté ahí y corrobó con Amado que la Biblia no debe estar ahí porque la Biblia esa es otra discusión esa es otra discusión que yo encuentro que no le atañe a nadie en el sentido de que minorías entiendan que el libro sagrado del cristianismo católico no esté ahí pero oye pero que no es una minoría es que es el derecho no pero que no es el tema de discusión ahora o sea lo que no me he planteado eso le pasa yo con ese juicio oiga 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 yo me di a Francis te trajo la guerra de una vez Gonzalo Castillo ayer para consumo de para consumo de ustedes me gustó Gonzalo Castillo sigue hablando Gonzalo Castillo ayer el chamaco que tiene el proclamado candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo tendió la mano ayer a los que no salieron favorecidos en la primaria interna del partido y manifestó que cada uno tiene un espacio dentro de la organización pero no dijo eso no es lo que dice yo lo que dice yo voy a leer porque aquí yo siento como el proclamado candidato no no tiene un espacio hay después del espacio declaraciones de Gonzalo Castillo pero donde dice en el párrafo final que dice cada uno tiene un espacio cada uno tiene un espacio dentro de la organización dentro de la organización dentro de la organización dentro no lo quiere leer hay un error ortográfico pero yo lo lo salté eso es un la suscalame ok la cuestión la cuestión es que Gonzalo Castillo le tendió la mano a los que perdieron y a todo el partido y dijo tenemos declaraciones de Gonzalo tenemos las declaraciones vamos a escucharlo hoy es viernes a mí me gustaría escuchar cuando da las declaraciones para el país que él supuestamente quiere ser presidente y dominicana no eso fue adiós fue en patuá que lo dijo dominicané saludo también a los compañeros y compañeras que compitieron limpiamente pero que en esta ocasión no resultaron favorecidos a todos ellos les digo aquí tiene cada quien su espacio en las grandes tareas y acciones que emprenderemos aquí está su partido que los valora y cuenta con todos y con todas confío en que seguiremos trabajando de la mano como un solo cuerpo como siempre lo ha hecho el PNB nosotros estamos nosotros estamos hoy en un viernes social pero a veces hay que poner un poquito de matía a la cosa esa forma de nosotros enfrentar las cosas importantes habla de lo que nosotros somos hoy como nación eso de que si Gonzalo dijo dominicana que si fue haitiano de hacerle un meme de hacerle un meme por cada cosa habla de que la gente realmente no le interesa discutir sustancias con relación a lo que son sus problemas esenciales nosotros evadimos el fondo como si estuviéramos en un evento jurídico y simplemente no vamos por los incidentes no vamos por lo trivial no vamos por que si le dijeron a este payaso que si le dijeron a este que se yo que si Gonzalo es un bruto que si este va a ser un burro que si mal agradecido pero tu no oyes tu no oyes ni a Gonzalo ni a Leonel ni a Binader ni a nadie de oposición planteando nada ni diciendo una solución para nada o sea nosotros estamos en una checha bueno de hecho esto es una checha un relajo de hecho la fuerza del pueblo que habla Leonel es un planteamiento directo a la reconquista de una esperanza y de un no 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 espérate espérate oye que relajo espérate un momentito pero que no ha hecho ningún planteamiento mira la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo eso surgió así eso surgió de un pronto cuando Leonel se le dejaron las puertas ok pero no ha hecho solo planteamiento ok pero entonces cuando tu hablas del planteamiento que es el 2044 cuando tu hablas porque yo te voy a poner en el contexto que decía el otro candidato el que está celebrando Gonzalo Castillo no está equivocado menciona su nombre no lo que pasa es que no se llama Gonzalo Castillo se llama Gonzalo Medina porque así fue que él dijo pero mira justamente la crítica que está haciendo Sócrates no dice por lo trivial es lo que ellos es lo que ellos han dejado porque precisamente no te hacen menos grande pero es detrás de la crítica es hablando del vacío es que no le vamos a pedir a ellos que nos traigan aquí un comentario porque no hubo proposición es que estoy reconociendo la falta de proposición tú me entiendes es que estoy reconociendo entonces si eso es lo que teníamos en el momento y que hay un candidato que dice ser que no está equivocado quien dijo el nombre en un momento cuando lo llamó el candidato Gonzalo Medina dice no tú no te has equivocado porque yo soy Danilo Medina pero eso es muy trivial eso no tiene eso no tiene importancia ok pero y que más tú quieres que recoja porque no dieron nada yo puedo decir aquí Sócrates Rosa ok pero ok entonces Carolina la Antigua eso no tiene la sociedad no pueden decir ahora ahora entremos en materia ahora entremos en materia ese vacío de propuestas ese vacío de ideología en que no ha asumido las bases de poder de este país a base de una publicidad feroz con cumplimiento de sentirnos cómodos y alegres por lo que ellos profesan que han hecho en favor tuyo y de mío y de los demás obviamente que no lo sentimos el pueblo no lo siente el pueblo no ahora hay una ausencia también de las cuestiones fundamentales del Estado Dominicano al ejercer la función como está está la seguridad abandonada están las escuelas que se han hecho las que si yo cuantas mil que dicen ahí vemos que están cerrando y recientemente un techo golpeó a más de ocho niños pero eso uno de ellos con fracturas craneales en un cuatro por ciento que lo han utilizado solo para este proyecto de imponer y de arrebatarse una elección del dos mil veinte Francia una pregunta cuando él habla de publicidad no puede venir ahora a decir entonces no hay Leonel Fernández cuando ya yo abandoné a Leonel había que ver las campañas bestiales que Leonel Fernández hacía yo le voy a hacer una pregunta a usted cuál es la propuesta Leonel cuál es cuál es prenda necesita tener un dominicano para ser presidente de la república mucho cuarto no lo que debe pero yo creo que te lo he planteado es propuesta o sea aquí no hay una sola propuesta para resolver los problemas y cuál es la de Gonzalo tú te crees en condiciones de ser presidente de la república ahora mismo yo no podría ser presidente de la república tú te crees en condiciones ahora mismo de ser presidente de la república tú sí y tú francio yo no porque tendría que preparar un equipo para entonces encaminar los proyectos ¿por qué? porque yo pienso la estructura del estado que no la conoce el candidato oye yo pienso yo pienso que un candidato o una persona que intente ser presidente de la república tiene que tener una serie de cosas una serie de virtudes pero sobre todo tiene que tener un conocimiento cabal de nuestra sociedad tiene que tener un conocimiento cabal de la idiosincrasia del pueblo dominicano tiene que tener un conocimiento preclaro de qué necesita una nación para seguir avanzando en el futuro creo que para eso tú tienes los asesores tú estás hablando no, 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 no yo pienso yo pienso espérate tú puedes tener muchos asesores por ejemplo tú puedes tener muchos asesores en informática y decirte mira en sociología tú has visto por donde nos ha llevado al final tú haces lo que te dicta tu conciencia perdón yo pienso que hay que hacer un distingo hay que tener condiciones hay que hacer un distingo hay que hacer un distingo hay que hacer un distingo por eso estamos donde estamos todavía por eso estamos aquí hay que hacer un distingo entre lo que significa ser un presidente y lo que significa ser un estadista Amado pone condiciones para un estadista que nosotros nunca hemos tenido para ser presidente se requiere que usted sea cualquier cosa en este país yo estoy hablando en cualquier país de Latinoamérica bananero cualquier ciudadano con cualquier condiciones con mientras más grado de delincuencia tiene más facilidades tiene de llegar al estado mientras más acumulado dinero de manera ilícita más facilidades tiene de llegar al estado aquí el principal requerimiento que debe exigir sea un ciudadano y fue una de las cosas que a veces yo oigo como ustedes lo comentan no es que tenga facilidad de hablar no es que sea un intelectual es que tenga moral exacto es que tenga valores es que tenga una visión de su país de tratar de engrandecerlo no es tratar de enriquecerse ni de tratar de dominar todas las cosas del estado ok entonces entonces pero es que por ejemplo tú me vienes a decir que tú no tienes condiciones para eso pero claro que sí claro que tú tienes una visión de estado que tú tienes una visión de cómo debieran ser las cosas que tú tienes una visión que dice yo no voy a ir al poder a eternizarme a creerme que yo soy el elegido de Dios a creerme que yo soy un instrumento del destino y a creer que yo tengo que enriquecer a todas las personas que me apoyaron o sea un elegido del señor correctamente que siempre se cree en eso un instrumento del destino cuidado si le pasa como a Hipólito que dijo que es bueno el carguito no 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 pero el problema básicamente es eso porque es que cuando tú te olvidas de lo que significa ser un estadista y el ejemplo más claro está ahí en Pepe Mujica no tiene que ser ese gran incluso ejemplos cercanos a la República Dominicana Antonio Comán Fernández no era un gran orador Antonio Comán Fernández si tú lo comparas con Lionel y con Peña Gómez y con toda esta gente que nosotros hemos tenido fue un estúpido delante de ellos perdonando la palabra pero sin embargo cuando asumió el cargo quizás fue más propositivo hizo más cosas en beneficio de la democracia que todo lo que han sido intelectuales los dos grandes intelectuales que nosotros hemos tenido en la conducción del gobierno en este siglo Joaquín Balaguer y Leonel Fernández pasen el balance y compárenlo con Gustavo pero de donde venía Antonio Guzmán pero de donde venía Antonio Guzmán venía de una formación de hogar pero también pero también venía de la revolución recuerdese que Antonio Guzmán fue ministro durante el gobierno constitucionalista de Camaño fue ministro de ese gobierno eso es cierto o sea no era un carajo a la vela pero Medina viene de la izquierda y mira lo que ha sido un rencoroso pero eso es una concepción que él tiene hay un aspecto muy importante a costa de lo que el Estado le permite a un gobierno Carolina hable ¿cuál es tu problema con Carolina? vamos a dejarla hablar vamos a permitir que la dama se exprese no yo lo estoy dejando hay un tema con el perfil y de hecho lo hemos tratado acá en diferentes ocasiones del perfil que se supone o que uno aspira que sea el que llegue a las diferentes instituciones del Estado o a gobernar un país es la institución más grande como se le conoce o se le llama que podamos manejar dentro de una nación ahora bien y de eso debatíamos en un momento Jerián y Akai y yo decía bueno pero ¿quiénes son los que llegan? independientemente de esa capacidad intelectual que se pueda tener y ese interés que pueda primar en un ciudadano en su buena fe para dirigir los destinos de una nación que debe de estar por encima de todo que las cosas se hagan de manera correcta y trabajar para que nosotros avancemos como nación y decía bueno pero tú ves gente que nunca ha tenido ningún interés en los temas sociales que nunca le ha interesado la política y que de buenas a primeras bueno pues quieren ser legisladores quieren ser alcaldes quieren llegar a las entidades del Estado y tú te preguntas pero ¿para qué? de repente le nace ese deseo de ayudar y de aportar y qué bueno que sea así pero ciertamente será cierto o solamente buscan lo que hay detrás nobilidad social y económica Carolina entonces recuerdo cuando hablábamos del tema del boli de la que la muchacha o sea de un sinnúmero de gente ahora hay terminando hay otro aspecto con el tema del perfil y de la intelectualidad y de quienes nos puedan manejar Hipólito Mejía llegó al poder pero ¿cómo llegó? ¿y por qué llegó? porque tenemos una población tenemos o somos y sin querer dañar un país de mucha gente ignorante o sea aquí lo que vende aquí lo que tiene muchos views lo que tienen muchos seguidores son las banalidades son las cosas sin importancia son las cosas que no te aportan que no te ayudan a desarrollarte como nación y no hay un lugar más claro donde nosotros podamos palpar esto que en las redes sociales que son un medio de poder un medio de comunicación importantísimo y los espacios que buscan desarrollar ideas vamos a decir que aporten al desarrollo de la sociedad la gente les resta importancia ayer yo le enseñaba a Amado un vídeo con cien mil y tantos de views cuando tú subes una información de interés para la sociedad no tiene impacto no te siguen porque no les importa no nos importa y por eso tenemos a un Hipólito Mejía que fue presidente tenemos a un Gonzalo Castillo que va a ser presidente tenemos gente que aspira a que Leónel vuelva al poder no, no puede ser así tenemos que ir cambiando de la decisión que recuerdan de Piñera el presidente chileno que creo que volvió de nuevo pero es importante decir que quizás Hipólito Mejía llegó al poder no por la ignorancia de la gente sino por justamente lo que planteaba Sócrates la gente se cansó de ver la intelectualidad seguir lo mismo lo mismo lo mismo y entonces votó por una opción diferente no creo porque ahí compitió ahí compitió el proceso fue con Danilo él no compitió con Leónel la gente votó porque entendió que Hipólito Mejía representaba algo diferente y con un sabor a pueblo Leónel nada más tenía un solo periodo pero recuerda que veníamos de ser gobernados por Joaquín Balaguer y Leónel Fernández Pan y Circo yo creo que también nosotros nos estamos poniendo al orden de lo que ha sido el plan desde el Estado para favorecer una supuesta intención de bonomía y de ¿cómo que dice? un ramo de olivo de esa forma yo le pido no me defienda compadre porque con esos olivos parece que son troncos es que el ego de Leónel está muy alto entonces no eso lo ven ustedes ese ego faraónico de Leónel le están teniendo la mano le están diciendo ven que este es tu partido pero después no te puedes dejar pisotear que bonito que bonito que bonito que bonito que lo hicieron tú hablas mucho de la dignidad ayer ya cual dignidad pero que cual el ser pisoteado dentro de una organización cuando tú perteneces a una institución tú vas a ser avasallado en el momento que tú ganas y el momento que tú vienes pero eso porque yo dirigía y había momentos en el que yo siendo dirigente principal del grupo me avasallaba la mayoría y me traía y el centralismo las limitaciones constitucionales establecieron una imposibilidad y él la transformó en el 15 y volvió con esto ahora y puso a los delfines pero con la intención de él ser el que fuera el centralismo democrático establece que las minorías deben someterse a la decisión de la mayoría y dentro del PLD Juan Bo no lo pensó así sean buenos o sean malos la mayoría había tomado una decisión a la cual él no se quiso someter hay un dato importante aquí y ha sido egoísta porque él pudo haber apoyado en vez de él a su esposa Margarita que era mejor candidata a él lo que pasa es que tú estás padeciendo de una enfermedad que se llama pseudología fantástica pero por qué que me acusan a mí por qué que no pero vamos a discutir algo menos olvídense de descalificarme a mí como persona es que tú estás es que tú estás en una posición que no corresponde que tienes una visión en ese sentido es lo que él quiere decir pero que yo no tengo que tener la visión que tienen ustedes yo tengo una visión diferente eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan desde una concepción diferente yo la estoy planteando pues plantea y cállate pero fíjate y permite que nosotros hablen tú la planteas y callas y yo puedo contestarte vamos a la pausa señores venimos en un minuto no se vayan vamos a la pausa vamos arriba vamos arriba mañana de mañana de mañana de mañana oye ya lo que pasa es que tú siempre tienes un discurso de cielo un discurso de cielo es que siempre ha sido así el problema es no, no, no oye lo de la fuerza lo de la fuerza de la de la fuerza de la fuerza del pueblo que yo lo dije aquí y Amado me dijo sí, sí pero para mí eso fue una iniciativa y una cosa de los castillos porque ellos son los principales y los pinchos los pinchos son los que han llevado a Leonel al derrotero los pinchos han llevado a Leonel a la guillotina ellos son los visitadores pero el mensaje el video que emitió yo no creo porque Leonel es un individuo con pensamiento propio pero se ha dejado manipular pero un mensaje pero todo muy influenciable sí, verdad y él dice que es su líder se ha dejado manipular muy bien Carolina oye lo que dice Carolina mira como está calladita no, pero yo lo que dice Carolina o sea, Leonel dice que Vincho es su líder político y el video que hiciera Vincho Castillo tuvo aceptación en una parte importante de la población correcto, correcto y fue difundido yo entiendo que de alguna forma ellos tienen razón me gusta que Francis me gusta algo de Francis que él aún con los lineamientos que tiene su partido o lo que ha expresado ¿cuál partido? la Fuerza Nacional Provencia ¿y ese partido? no, no, no es una organización política eso es lo que dijo Sócrates ahorita eso son siglas ¿cuántos votos sacó ese partido? no, no, no pero no no hemos desaparecido mira eso lo está gozando allá porque de casualidad consiguieron un regidor creo que para uno no sé dónde un regidor no da partido mira no, no, no quiero resaltar yo lo voy a dejar tranquilo quiero resaltar y ese partido quiero resaltar que en ese sentido la línea que ha mantenido la Fuerza Nacional Progresista de que Lionel debe de irse del PLD del PLD Francis desde el principio decía bueno yo entiendo que no y hacía su planteamiento que eso es bueno cuando tiene cada vez a progresar eso es cierto hay que reconocer no, Francis no no porque Francis no Francis lo ha mantenido después de ir a pero él sabe que Vincho ha sido un agitador y ha provocado que Lionel esté en la guillotina al borde del precipicio eso si yo no lo entiendo ahí no tienes razón Lionel no haga eso no te lleves de lo vince Lionel te van a hacer fracasar Lionel no, eso es descabellado Geryan discúlpame eso es descabellado no, no, no es descabellado buenos días buenos días eso es descabellado no, no buenos días adelante bendiciones para mí o Francis amén amén espócame a Francis que anda con un chamaco ahí Geryan tú eres espetuoso Geryan tú ahora que estás surgiendo a la palestra pública tú no conoces a los pinchos tú no conoces a los castillos para que ya déjelo ahí no le siga dando que yo le voy a entrar ahora déjemele algo para yo entrarle ahora espérese señores señores es el único caso yo iba a llamar cuando hablaban de las condiciones que debe tener un aspirante a ser presidente lo primero debe ser conocer la política ser estudioso de la política eso es lo principal que necesita un individuo para llegar a ser presidente y después el interés a servirle a su pueblo yo pienso que sí gracias gracias por su llamada muy amable señores el único caso de la historia de que la madre y el hijo le entran aquí estaba Ilka también aquí estaba Ilka anunciando amenazando con venir que yo la quiero mucho a usted mi amigo Francis señores en este momento del programa tenemos la participación del licenciado Francis Rodríguez que anda con un chamaco Francis enfóqueme a Francis que anda con un chamaco parece que se va para las escarpadas montañas de Quisqueño no eso es una comezola una comezola ya nos dieron una referencia histórica yo creo que es prudente que yo haga un breve relato del por qué el doctor Marino Vinicio Castillo tiene cierta principalía en opinión respecto al partido de la liberación dominicana aún siendo un ex aliado de ese partido hay que remontarse al año 93 luego de aquel dos o tres años después de que el propio Juan Bosch le pidiera a Vincio que le asistiera como abogado para enfrentar lo que había sucedido oigan esto en la en las elecciones del 90 siendo Balaguer el presidente cuando le hicieron un fraude a Juan Bosch entonces a partir de ahí y con lo que y no voy a entrar en la historia cuando fue derrocado Juan Bosch y la participación que tuvo Vincio en ese proceso en favor de restablecer la constitución en la república y Juan Bosch lo sabe y duró dos años en clandestinidad y conoció y la defensa que tuvo en el robo de los senadores que le hicieron al PRD cuando se cambió a la guerra también tú busca las imágenes de Leonel Fernández que reconoce que el doctor Castillo aún siendo el abogado contrario se opuso al problema de los cuatro senadores y eso lo reconoce el PLD de Juan Bosch entonces hoy día que es lo que me compete para darle un poco de ánimo a mi amigo Yardyán y compañero el doctor Castillo con el frente progresista dictó previamente en el 95 un discurso o una teoría que resultó ser la carta de triunfo del 96 para el PLD encabezándolo Juan Bosch y Balaguer y levantando la mano que yo digo que fue cuando se pudo percibir el último del fin Leonel Fernández ¿por qué? porque solamente puede provenir de un de un liderato como lo ejercieron Joaquín Balaguer y Juan Bosch sin menosprecio del liderazgo de Peña Gómez pero no participó sino era el candidato a vencer ¿lo recuerdan? y en esto creo que soy justo reconocer la la principalidad y grandeza de José Francisco Peña Gómez aunque no nos ligó nunca todo lo contrario Peña Gómez tuvo un liderazgo super de Juan Bosch entonces claro ok cuando tú lo planteas de esa forma porque tú tienes una participación extrema del profesor no lo tuvo bueno lo tuvo pero Juan Bosch en su en su en su proyecto de nación fue presidente democráticamente elegido formó a ese partido que luego se lo dejó y pareciera que Leonel está padeciendo lo mismo que padece Juan Bosch en el 73 pero tú no deberías mencionar a Peña Gómez cerca de de Vincho por Dios bueno lo que pasa es que le hizo mucho daño a Peña Gómez pues mira lo tildó de haitiano dijo que iba a unificar la isla incluso hasta de narcotraficante lo acusaron no hombre no no lo que pasa es que existió una maleta vamos a respetar la memoria histórica de Peña Gómez mira fue mucho daño que le hizo Vincho no hay ningún daño porque hoy mira con donde mira como estamos unidos el hijo de Vincho de Peña Gómez y nosotros que no debió Peña Guava no Peña Guava permiso Gerjan ha sido se ha aprovechado mucho de ese perverso de esa carga histórica que él lleva por ser hijo de Francisco Peña Gómez ha estado en instituciones que prácticamente la ha desfalcado la Lotería Nacional él fue director de esa institución y la dejaron quebrada y ustedes saben que hizo Leonel Fernández cuando hubieron manifestaciones de miles y miles de ciudadanos que se dirigieron allá dirigieron allá frente al 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 bueno al Ministerio de Hacienda para que sacaran a Peña Guava él sí lo canceló y ustedes saben que hicieron puso al hijo a Tony entonces mira mira Carolina yo me voy a centrar para concluir el relato porque mira yo me voy a voy a chequear porque hay pero es un son los hijos de Peña Guava lo negaron lo han negado históricamente pero yo voy a seguir con mi relato de lo que muchos no quieren entender es lo siguiente a raíz de esa alianza Juan Bosch y la fuerza nacional progresista no pero yo quiero saber hasta donde va como si en el relato para intentar entenderte para seguirte buenos días que difícil adelante hermano hermano ustedes no tienen otra cosa que hablar que no sea de todos esos caudillos que tiene Santo Domingo ¿cuáles son esos? la gente que dan vergüenza que ese muchacho me dijo que Vincho es un hipócrita dominicano la verdad un caudillo de aquí un hombre que lo que está haciendo daño a nuestro país bien gracias por su llamada entonces cuando tú tienes no lo va a decir nada no 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 que voy a estar haciendo caso a un resentido social mira cuando nosotros tenemos en la historia una participación del doctor Castillo así nosotros no entendemos el por qué y es que esa historia de triunfo del PLD en cierto grado se le ha debido a la participación de este partidito chiquito no hombre yo me voy de aquí no 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 hombre pero la historia de triunfo a Vincho Castillo se le ha debido se le ha debido a la fuerza nacional progresista porque la proyección del 96 estuvo Vincho Castillo en el centro y levantó la mano junto a Juan Bosa Balaguer oiga oiga donde se apoya el proyecto si tú lo apoyas en el hecho de que la campaña de difamación que llevó a cabo Vincho Castillo para acabar con Peña Gómez y que luego fue replicada por Leonel Fernández para acabar con Hipólito Mejía y que ahora ha sido replicada por Danilo Medina para acabar con Leonel Fernández esos son los hechos que tú tienes que mostrar como aporte de esa fuerza en ese en ese sentido no estaría yo planteando un proceso histórico que el propio PLD lo sabe buenos días y cómo ha defendido los intereses de Juan Bosa adelante hermano Vincho dímelo te van a matar Francia busca otra conversación de ese individuo que es lo que sucede para tú estás perdiendo tu tiempo si aconsejelo por favor no pero estoy perdiendo tu tiempo porque ustedes no lo quieren entender a mi amigo y compañero gracias por ayudarme porque que él está reclamando que ustedes es perder el tiempo entre ustedes es imposible y es lo que está y lo que está no por ustedes no 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 es lo que está diciendo que tú estás defendiendo los intereses por ustedes mira entonces cuando eso sucede yo no tengo por qué renegar porque yo soy parte de la fuerza nacional progresista y me siento orgulloso de serlo el único partido que en vez de buscar prebenda y que le pongan puesto le dijo al Danilo cuando vio que iba a hacer pusieron uno en mina pusieron uno en migración y renunció pero renunció ya pues lo iban a votar no no eso ha sido lo iban a votar el sistema pero lo abandonaron lo abandonaron pues seguía a Leonel pero lo que dijo que no buscan prebenda entonces todos todos renunciamos renunciamos por dignidad y por y por entender que esto hasta esto era que íbamos a llegar a lo que hemos vivido Francis por dignidad no 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 bueno yo me pude haber mentido yo me pude haber quedado como regidor por dignidad porque a mi me lo propusieron por dignidad entiendes en serio entonces ahí está tú sabes por qué porque era más digno en vez de criticar con un salario en el bolsillo del gobierno y criticando el gobierno era mejor salirse del gobierno para poderlo criticar y eso es lo que se ha hecho hasta la fecha pero con las azotas llenas a donde a donde tuviéramos todos los votos del mundo y tuviéramos cuatro ¿qué pasó en Mina? la sociedad dominicana ha castigado a los vinchos yo le repito que nosotros tenemos por delante la responsabilidad de llevar a este país a entender que en la forma que se está manejando el Estado para la consecución de objetivos de grupo sin pensar en las necesidades más perentorias de este pueblo estamos dejando a merced de ellos pues entonces ustedes no debieran estar aliados con Lionel porque Lionel tuvo la misma forma de actuación que tiene de esta manera bueno aunque no lo pude desglosar por mi tiempo parece ser como dijo el amigo porque no han dejado que a ti nunca te dejan hablar en lo que yo tengo desde que ustedes entraron no he podido concluir un tema el apellicado el apellicado entonces vamos a escuchar a Carolina entonces este irrespeto que se produce aquí cada vez que se viene otro irrespeto claro que sí claro que sí pero déjalo que concluir lo que pasa es que ya se te pasaron vamos a ir a Carolina a la dama de este programa yo voy a ser como Danilo si yo no puedo hablar que nadie hable vámonos a una pausa vámonos a una pausa a una pausa a una pausa vámonos a una pausa que nos vamos a una pausa porque lo está diciendo él tirale un anuncio porque tengo que ser calmo señor vale de mañana de mañana de mañana no puedo estar mandando que haya una pausa porque tú cojas cuerda no pero yo no puedo ir no porque entonces yo que teníamos que hacer agarrar el guión y lo rompemos porque si el programa se va a hacer porque lo que voy a hacer no estaba no estaba en el guión una pausa ya rompemos el guión la pausa no iba a esta hora iba a esta hora la pausa ustedes no les pueden permitir que la dama intervenga y haga su su adelante Carolina como dice en el guión Francis es cierto que tú querías boicotear mi exposición jamás jamás porque no pudo defender al contrario yo debí de salir porque tengo compromiso y al tratarse de que era tu turno regresé gracias y yo traté de alentarte a que no te fuera tiene Carolina en ese sentido que tratábamos que hablábamos de figuras políticas y de esos aportes que se suponen que deben de hacer desde las instituciones que manejan y de lo que se supone para lo que fueron puestos nosotros lo que podríamos concluir acá y decir que la mayoría de funcionarios por no decir todos porque hay excepciones y hay gente seria la debe de haber deben de existir no podemos englobarlos a todos en ese renglón pero la mayoría de personas y podríamos citar lo que han buscado es llegar a la dirección de las instituciones y de la gobernabilidad para beneficiarse de lo mismo ese interés esa empatía de querer supuestamente hacer esos aportes a través de la gobernabilidad no hay mucho de cierto ahí y lo vemos ustedes puedan recordar en dos años atrás o tres cuando estaba y de hecho uno de los puntos de la ley de partido lo que aboga es esto evitar el ir de acá para allá o el transfugismo como se le conoce cuando hubo un momento del PRD cuando se desarticuló este partido político esto parecía no sé cuál sería el término Sócrates que podríamos llamarle a esto cuando veíamos a estos funcionarios a estos políticos de allá para acá y todos los días teníamos que un grupo se iba para un partido transfugismo sí pero en ese momento recuerdo bien que nosotros amanecíamos todos los días con las noticias de que un grupo se quedó en este partido que un grupo se fue para el otro y tú decías pero ¿por qué se van? ¿por qué? por beneficio por beneficio por necesidades entonces ahí se cae todo este discurso de esa gente que quiere estar ahí ¿tuviste el reencuentro del PRD sobre todo de algunos dirigentes de aquí de San Francisco hoy día? no, no lo vi el PRD vi a Jorge que subió correcto ellos se reencontraron ¿por qué será que se fueron hoy tan en mejores puestos desde el poder? en el PRD en el PRD a través del Ministerio de Relaciones pero oye Carolina de lo que se trata básicamente es de esto tú puedes hacer un ejercicio de reproche cuando una persona cambia de un partido político en principio se podría hacer filosóficamente no pero políticamente tú podrías hacer un reproche cuando una gente abandona un partido que sigue una ideología determinada para seguir otro pero cuando no hay ideología ahí sería excelente cuando no hay ideología cualquiera se puede ir para donde sea porque no hay gratitud a nadie y tú no estás atado a nada solamente te has atado a un beneficio y si te has atado a un beneficio tú vas para donde más te convenga eso es como si fuera saliendo de un empleo para irte a otro si fuera en ese sentido fuera reconocible fuera reconocible porque tú dices no estoy de acuerdo con los lineamientos que se está dando en este partido y es lo mismo que vemos ahora en el PLD o sea nadie te habla de una ideología propia del por qué se están yendo de por qué el PRM el PRD en ese momento se desarticuló o sea lo que queremos o podemos ver acá es que esto quedó en el pasado el tema de tener una creación una convicción o una creencia sobre un manejo de la cosa pública de lo que se debe de hacer no lo que prima es el interés propio el interés de ese grupo de ese sector que estás dirigiendo oye no fue que quedó en el pasado lo que hubo fue un cambio de paradigma de buscar el interés colectivo como primera herramienta y pensar en una ideología como forma de dirigir un país buscamos el interés del dinero como primera herramienta y el enriquecimiento de la gente que está a nuestro alrededor para garantizar el ejercicio del poder tú sabes que esto es lo que Lionel creo que ha estado no lo ha llevado a toda su dimensión pero es lo que ha estado buscando en estos días de querer volver a representar explotar eso sí o a entender sí a explotar eso o hacerle entender a la gente que esa ideología o esos pensamientos bochistas él los representa y está buscando ganar gente a través de este manejo así es me parece que no es así a menos que de un momento a otro le haya nacido o le haya vuelto porque nunca lo ha aplicado en sus gestiones de gobierno o a través del ejercicio de la política cuando no lo fue cuando estaba fuera del poder de ser presidente entonces ante todo esto me parece en ese caso de Lionel Fernández que no es tan cierto a menos que de repente pues le hayan nacido estos sentimientos bochistas o que le hayan renacido nosotros estamos claros que la política en República Dominicana no se basa o no tiene mucho que ver con esos principios ideológicos y esto es lo que ha logrado tener lo que tenemos hoy partidos aquí todo se vale si todo se vale partidos aquí no hay reglas pareciera que esos acuerdos pero fíjate una cosa lo que vivimos ahora mismo las reglas están dadas por ley y por constitución y ya lo que se quiere es eso así eso no va para ningún lado aquí y todo el mundo sabe que hubo irregularidad todo el mundo está consciente de que hay diferencias y eso no tiene valor y eso es lo que va a pasar todo el que haga alusión a eso estamos fuera de sí para mira mira como es que están los youtubers los influencers de las redes sociales no, no, no o sea tenemos una sociedad que ha caído en un punto donde no hay ningún nivel de reflexión de nada de nada y por eso es que es mi crítica es mi crítica a estos muchachos a estos jóvenes a estos que buscan a través de esas plataformas digitales que pueden llegar a otros jóvenes que tampoco tienen mucho en la cabeza poder llegar y lograr como lo mismo el caso de este muchacho del boli del otro a lo foque del mayor clásico que fue con a las primarias con un grupo de gente ¿por qué usted sabe los nombres de todo esto? sí porque yo soy una mujer de este tiempo pero con una cabeza bien puesta no, no, o sea lo sé porque se supone que debo de saber no porque sienta alguna empatía esa cultura general exacto yo no conozco mucho de ellos ¿por qué? ¿por qué tú no puedes sentir empatía por esos muchachos? ¿por qué ellos están haciendo un trabajo de acuerdo a... ¿qué trabajo están haciendo? un incidente a Carolina ¿qué trabajo está haciendo el mayor clásico? ¿qué trabajo hace a los foques? ¿qué trabajo social les ha hecho el boli? ¿qué trabajo están haciendo? no están haciendo nada y ante esto tenemos multitudes de jóvenes que les representan un sector de la sociedad y hay que entenderlo así pero el hecho de que represente un sector de la sociedad un representante él es seguidor va a ser diputado pero eso no le quita que tenga méritos pero Carolina está hablando Carolina está hablando de personas con compromiso social la ausencia de contenido cuando tú hablas de representación de la sociedad tú dices yo represento la sociedad porque yo represento unos valores determinados que en los cuales yo la persona encarna esa forma de actuar en mí eso no es un compromiso social un compromiso social tiene más que ver con una visión de cambio de la sociedad en procura de un bienestar pero puede ser que puede ser que lo hagan por ninguno que puedan ser es que yo entiendo que hay un background yo entiendo que ¿cómo fue? se tiraste fila Carolina o sea yo entiendo que hay un un récord que hay un perfil que tú debes de tener y es lo que hablaban no sé si fue Sócrates que trajo ese tema o se dice pero me llamaba buenos días buenos días buenos días saludos para Claudio en Estados Unidos que acaba de comunicarse con nosotros y me había llamado anteriormente Claudio ¿cómo estás? Claudio hola gracias a Dios gracias a todos yo voy a apoyar a la muchacha que ese tipo de personas no hacen ningún aporte aquí que tiene que ver con la sociedad que ese reggaetón que esa música que promueve los foques DJ toco esa gente no hace nada tanto la que vieron en su mundo y los que hacen dar un mal ejemplo aquí a todos que lo escuchan si gracias Claudio por tu llamada ante todo esto y no es un ataque directamente a ellos porque son propios del sistema que tenemos o sea eso es la tendencia eso es lo que se está dando en nuestro país y de alguna manera aunque los políticos y funcionarios actuales no son reggaetoneros no son famosos o influencers pero de alguna forma caen en lo mismo en el sentido de que si ciertamente tienen un ejercicio largo de vida política pero al final tenemos otra llamadita al final caen en el mismo punto buenos días a los buenos a los buenos buenos días adelante y baja y Vincho Castillo hiciste esa pulilla de este país no ya ese no es el tema gracias a las personas por llamar gracias ya no le estoy andando mira yo le voy a decir algo en el único programa que se ha irrespetado y estando en presencia mía a Vincho Castillo pero Vincho siempre nos ha dicho que no que no vayamos detrás de contestarle porque o están del lado del sector del narcotráfico o de los intereses políticos más oscuros no no bro suelta a Vincho no 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 pero y es bueno aclarar no es a Vincho la persona estamos hablando a Vincho el político pero mira los aportes lo hace yo sé que Vincho es un gran profesional si tú ves la respuesta tú te puedes dar cuenta la forma de pensamiento gracias a mí me da pena con la pobre Carolina aquí me da pena con la pobre Carolina que no la dejan hablar miren miren cuando oigo a Francis me recuerda un dato guardando la distancia y el tiempo y los personajes cuando Yuri Gagarin el primer cosmonauta en la luna cosmonauta fue a Cuba quien los recibió por supuesto fue Fidel Castro y cuando él llegó al aeropuerto José Martí le dijo al 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 cosmonauta y ahora comandante vaya y dele dos vueltas al cosmos lo que yo hago mi discurso cada vez que Francis dice vamos a entrar en materia día yo me asusto ahora que se va a hablar aquí no hay manera de que tú lo dejes concluir en la reunión que sosteníamos en la reunión que sosteníamos cuando Francis decía cuando Francis decía no pero permítame terminar nosotros nos quedamos que vamos a tener que terminar pero no vamos a tener que cenar a las once de la noche hoy no ante todo esto creo que es muy serio esta situación que nosotros estamos viviendo como sociedad estos valores ideológicos desde el punto de vista político déjame hacerte una pregunta te puedo interrumpir un minuto contigo claro por la cercanía que nosotros tenemos haciendo programa oye una cosa Carolina sobre lo que yo he reflexionado piensa lo que tú quieras tranquilo me gustó ese discurso así tú piensas tú piensas no en ese sentido que nosotros a veces como comunicadores como posible intelectuales o estudiosos de la sociedad no tenemos un pensamiento sobre la sociedad y sobre la forma de hacer política que no se corresponde con el que tiene la mayoría de las personas que nosotros vivimos peleando en nombre de las personas pero esas personas quizás no se sienten representados por nuestro pensamiento porque vivimos incluso peleando con ella y diciendo y la gente tiene que empedorar yo pienso a la gente no le importa ciertamente tienes toda la razón yo entiendo que aunque sea así la realidad y uno debe de abogar por lo mejor para nosotros y para propiamente quienes nos ven y porque somos parte de este país la gente posiblemente le interese pero no quiere hacer lo que haya que hacer simplemente es dejar pasar y no tomar ningún tipo de acción y ante todo seguiré o seguiremos quienes tenemos este tipo de pensamientos relacionados a estos temas abogando porque las cosas vayan o sucedan de la mejor manera yo quiero aprovechar este intermedio entre tu tema y el de Yerlian para dar un saludo y un abrazo desde acá en casa de mi papá tenemos un club un fan club donde mi papá nos ven de las 7 de la mañana mi papá es un hombre levanta de madrugada don Ramón García Hilario mi padre y a la gente que está con él las mujeres que están con él María Yolanda Yasmín bueno saludos para ellos que me pidieron anoche que le diera un saludo desde el programa pero esta hora para garantizar de que todos este Yerlian bien gracias amado y a todo el equipo en nuestro tema del día de hoy hoy es viernes y como todo el mundo sabe venimos de manera informal el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe y entonces nos quitamos las formalidades y venimos con un tema diferente para despejar un poquito la mente y entrar en un ambiente diferente saludar antes de antes que todo saludar a nuestra amiga la licenciada Wendy Cadena que nos está viendo verdad desde su casita ella desearle pronta recuperación a nuestra amiga Wendy que se mejore pronto es una fiel televidente de este programa así como de otros espacios para el sector feminista el día de hoy es un día histórico atención a las mujeres porque la NASA señores van a iniciar o se va a llevar a cabo en el día de hoy la primera caminata exclusiva yo entiendo que eso es una manera de cambiar en el caso de nosotros los dominicanos de que hay que vivir más ligero en los cierro con esto Geryan tú ves hasta en los aviones que antes el dominicano iba enchaquetado iba con unos tacos una cosa ya en tel suetercito y más nosotros lo que vivimos en un clima tropical en un clima tropical que nos permite estar en cualquier tipo de ropa ligera y de hecho nos beneficia cambiando de tema y felicitando a estas mujeres que en el día de hoy van a hacer un trabajo exclusivo de mujeres en el espacio es discriminación pero bien ya eso es otro tema San Francisco y Macorís hace un rato se discutía lo de si es tierra de cacao de cómo llamarle a propósito de que en este mes se celebra el día mundial de cacao que interesante yo creo que nosotros pudiéramos sacarle a esto de cacao mayor provecho pese a que se ha dicho de que aquí en la República Dominicana se produce el mejor chocolate del mundo bien sabemos que no somos no 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 chocolate no lo que se produce la materia prima para el mejor chocolate bien se ha hablado de que aquí se produce el mejor cacao del mundo sin embargo cuando uno hace las investigaciones ve que entre los primeros países en calidad de chocolate está por ejemplo el caso de Dinamarca de Suiza de Italia Renovido Francia Francia Bélgica México no tendría esto que ver porque en la producción final del chocolate no necesariamente tenga que ver si el cacao que es nuestro es una calidad superior ya en la producción esto puede variar y no quiere decir que de nosotros no sea el mejor hay que ver qué es de qué es que nosotros somos los número uno y sería bueno que eso quede aclarado porque cuando tú haces investigaciones te das cuenta que los mejores chocolates a nivel mundial no por ejemplo ya como dices la marca Suiza Italia Francia en Francia hay una una marca no recuerdo ahora cuál es el nombre pero sí he visto el envase hay una marca que por la parte de atrás tiene una foto de la finca de los Ancones de don Héctor Rizé y ellos dicen este chocolate está hecho con el mejor cacao que se produce en la finca de los Ancones en San Francisco de Macorís República Dominicana eso de alguna manera nos coloca en el mapa naturalmente y eso es estamos hablando de París estamos hablando de un chocolate gourmet claro y ese chocolate gourmet tiene ese mensaje y eso es muy importante el cacao históricamente ha sido considerado como el alimento de los dioses y esto era porque tanto los mayas como los aztecas establecían que este producto era un alimento divino era un producto divino y de ahí que se viniera con esa idea de que es el alimento de los dioses y ciertamente lo es por todos los beneficios que el cacao tiene especialmente para lo que tiene que ver con la alimentación recuerden aquellos de los flavonoides que ayudan tanto a la circulación de los que como llaman flavonoides que son si se quiere sustancias que están intrínseco en ese producto y que son beneficiosos altamente beneficiosos para la salud humana aquí hay aquí hay una hay una empresa que está fabricando de un amigo de este muchacho Valdés el ingeniero Valdés están fabricando cacao incluso la semilla del cacao natural revestida de diferentes sabores un producto bastante interesante con relación con relación a José Valdés del cacao sería importante que San Francisco de Macorís y de hecho la República Dominicana pueda utilizarlo como una herramienta donde se dice que habitaban indígenas es una cueva interesantísima antes de que tú concluya aquí en Macorís nosotros tenemos un escultor un escultor que hace esculturas de hierro pero reciclaje se trata de Yeyo se trata de brillante incluso fue premio nacional de Viena Delio José García mi hermano Yeyo Yeyo el gordo como le decíamos de muchachos nos creamos juntos ese muchacho coge cigüeñales viejos engranajes viejos y hace una escultura claro hace animales vamos a hacer una cosa vamos a ver vamos a traerlo al programa con un video de las cosas que le hace para que la gente lo vea óyeme ir a su casa ahí a Guisa que está ahí a pocos kilómetros de aquí es maravillarse con las ideas que tiene Yeyo el gordo increíblemente un artista y te voy a decir una cosa ha ganado Vienales en este país sí, 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 claro ha ganado Vienales hace como tres años ganó un premio de Viena vamos a traer a Yeyo un día al programa un viernes para que nos relajemos diferente a lo que ponía Sócrates cuando hablábamos del tema de los símbolos patrios la identidad patriótica es muy importante en los países y para sus ciudadanos por supuesto este tema que Yeyo ya ha traído de la identidad propia local o sea nosotros las necesitamos eso es lo que nos da fortaleza como pueblo como tú sentirte identificado a donde perteneces si no sabes o no te interesa o no te importa de lo que se ha formado a través de los tiempos en tu nación en tu comunidad o sea no tienes sentido o empatía de lo que se formó y de lo que es hoy o de lo que somos a través de los años no podemos dejar de lado nada de esto estos aportes por ejemplo aquí tenemos antes de terminar traigo el whatsapp aquí tenemos por ejemplo algo que la gente lo identifica en san francisco de macorís es la como se llama la crema de melania por ejemplo la crema de melania que es tú no conoces la crema de melania yo no sé de qué tú me estás hablando explícame qué es la crema de melania él no sabe lo que es la crema de melania no no pero explícame qué es la crema de melania no pero la crema de melania es como una especie como de leche como un batido de leche un batido con maicena y eso es emblemático de san francisco de macorís muchachos enfócamelo muchachos cómo va a ser ustedes saben lo que es la crema de melania enfócamelo muchachos vamos a ver enfócamelo el equipo ahí los muchachos pero déjame hablar quiere que te diga quiere que te dé un dato importante que tú no lo sabías eso lo inventó mi papá es verdad sí mi papá bueno oye en la calle Salomé Ureña aquí en san francisco comenzó la crema eso lo hacía mi mamá oíste pues tú deberías estar preso y luego y luego luego cuando vendieron ese negocio le echaron chocolate los que vinieron le echaron a la crema de chocolate y comenzaron a variar la fórmula que debería ser parte del atractivo vamos Yerlian al enojo a San Joaquina Joaquina de la reforma ay salud verdad el niñito está como interno que se mejore Zahid Zahid estaba malito que Dios te ayude a recuperarte Zahid continuamos con Almonte dice vamos a abrir buenos días para ustedes hasta cuando el sector de Ugamba va a tener que seguir escuchando tantas mentiras de las autoridades gobernador el gobernador le ha mentido en innumerables ocasiones a esta comunidad no habrá navidad tranquila en este pueblo queremos un puente de calidad en las primarias gastaron millones y millones continuamos desde el exterior nos escriben 0621 dice quiero que alguien me diga por qué salió de la república dominicana la embajada tailandesa y se fue a Canadá y eso no salió en ningún medio de comunicación ese es el amigo de Tailandia que nos escribe vamos a investigar esa pregunta que él nos hace Daisy a veces son los mismos países que retiran sus representantes vamos a ver del sector Exilia Perpín antes de esta fecha empezaba a ser la brisita de diciembre con eso hasta eso nos robó el PLD nos dice hola cómo están esos galanes y Fulvio las admiradoras de Fulvio lo que pasa aquí y lo que importa no es la preparación académica sino lo que tenga el dinero y tenga capacidad para con los impuestos un momentito muchachos estamos terminando faltan tres de mañana de mañana